¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenido a Serán, como les va, como andan! No se pierdan el programa de hoy porque tenemos de todo y ya está con nosotros Dalma Maradona. ¡Bienvenida! ¿Cómo le va? ¿La cantante? La cantante Dalma Maradona. No, no, no. Muchísimo la cantante. Cantaste re bien. Gracias, gracias. ¿No te lo dijeron? Sí. Cuando puse el video en las redes, que las redes siempre son siniestras, como que no había algún comentario malo, dije, bueno, habrá estado bien. ¿Qué dijiste? Mechura, mechura, mechura. No, yo lo puse porque me divirtió hacerlo. La verdad es que no soy cantante ni mucho menos, pero tanta buena onda, dije, estuvo bien, entonces, porque las redes, de verdad, o sea, si hay algo que está mal, las redes te matan y estuvo, la verdad que bastante bien. Estuvo bien. Bastante buena onda con la zapa. ¿La zapa? ¿La zapa zafó? La zapa zafó, re, re contra. Muy bien, muy bien. Re contra, te juro. ¿Y cómo la pasaste ahí? Bien, súper. La verdad es que venía de tener una anemia re jodida, como me tuvieron que transfundir hierro, estaba como mal, mal, y me llamaron y dije, no voy a poder porque con la logística de una nena de un mes, y todo, dije, bueno, ya fue, lo hago. Me voy de mi casa dos veces, una vez a grabar y después al canal, y estuvo buenísimo. La verdad que me vino bárbaro poder empezar a trabajar, ir a hacer algo fuera de mi casa y Roma alucinó cuando lo vio, así que estuvo buenísimo. Feliz, Roma feliz. Sí, sí, fue al jardín, o sea, antes no le habíamos contado nada porque habla hasta por los codos, entonces dijimos, si ella sabe, lo va a saber todo el mundo, o sea, de verdad no puede saberlo, entonces se le dijimos después y cuando lo vio alucinó, así que para mí eso estuvo bien. Ahora te voy a preguntar por la anemia, que es interesante que lo cuentes, pero primero vamos a ver a la zapa, vamos por la parte linda primero. Ok, ok, si es necesario. ¿Cómo cantaba? A ver. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Muchas gracias por participar! ¡Muy bien ahí las dos empresas! Muy bien, Adal... ¿Qué hace Lizzy? ¡No! ¡Qué hace! No, no, se volvió loca porque no le pega nunca. ¡Ay! ¡Muchas gracias! No, por favor. No, por favor. ¿Cómo está tu familia? Cómo fue tu mamá reciente. Bien, muy, muy bien y les agradezco la invitación, fue hermoso estar, de verdad, muchas gracias. ¡Cantas precioso! ¡Gracias! Ya lo venías haciendo. No, nunca canté, me encanta cantar, pero siempre me dio mucha vergüenza y creía que era la excusa perfecta estar adentro de la tapa para poder cantar. Porque los personajes se recontraaniman cuando tienen una máscara. Canta, qué bien el inglés, Dalma. Gracias. Una que habla inglés, más o menos bien. No, bueno, porque mi mamá me mandó colegio bilingüe y mi hermana le dijo que se quería cambiar y la dejó y cuando yo le dije que me quería cambiar, no me dejó. Yo tuve que terminar el secundario bilingüe. Vos sos la hermana que cumplió todo. La otra más rebelde. Claro. Como yo terminé el colegio y Janina se quiso cambiar y le dijo, bueno, está bien, está ok. A mí no me dejó, pero ahora lo agradezco. Está bueno, como... A ver, Ido. Aureiro te dijo que bien que cantás. Sí. Teníamos un talento ahí oculto. No, me encanta, me encanta. ¿Nunca habías estudiado algo? No, no, no. De hecho... Tampoco sos el indión. Bueno, claro, chicos, nos calmamos. Bien, bien, bien. No entonada. No, no. El tema se puede escuchar. Es que en realidad los famosos... Se deja escuchar. Se deja escuchar. Los famosos que no se dedican a esto cantan mal. Sí. Viste que en Estados Unidos cantan todo. ¿Pero no los afinan con el autotune? No, ¿qué? No, ¿lo viste? No, si no afinás, o sea... Se nota. Autotune no hace milagro. Claro, eso se renota. ¿Quién fue desastroso? El autotune te nivela la nota. ¿Hubo uno muy desastroso? Yo no noté ninguno muy desastroso. No, desastroso, horrible, tampoco. No, hipocardina, lo que me pasaba a mí es que, no sé, si yo tengo que ir a un casting que dicen, bueno, sos actriz, ¿puedes bailar? Sí, ¿puedes cantar? No. No, entonces es como, bueno, tenía que elaborar. No, bueno, me da mucha vergüenza, de verdad. La zapa d'alma puede cantar. No, bueno, pero tengo que ir con todo el traje. Ah, claro, porque tapada es más fácil. Claro, como que me da mucha vergüenza. ¿Qué? Si te invita a Tini a cantar, ¿no cantás? No, ni loca, me muere la vergüenza. No puedo hacerlo, aparte, no estoy capacitada para hacerlo. No, pero cantás. Pero, o sea... Lissi se te tiró, Lissi es lo mejor. No, Lissi es lo mejor de todo. Está loca. Cuando la vi que se caía, digo, ¿qué hace? Y después recontraren go al final también. ¿Y qué pasó después? Terminan de grabar, vos te sacás la máscara. Te ven ahí por primera vez los jurados. Claro. Sacan la foto con Wanda y después, ¿qué hacen? No, no. ¿No te sacó foto Wanda? No, no me saqué foto. A vos no te subió, pero sí dijo que se había dado cuenta del primer momento. Y tu apellido le salvó la vida. Que mi voz era muy característica, que ella se dio cuenta de antes, qué sé yo. No, porque Wanda siempre sube, gracias a, no sé, a Emilia Mernes por venir. Y a vos no te agradeció, no te hizo un gracias Dalma. Rari. ¿Por qué cero? Qué raro. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Tienes mala onda? No, cero, ¿eh? O sea, la verdad que la mejor... No, pero el calzón de Mara, el famoso calzón que no era de Diego. Ahí la conocimos. Ahí la conocimos. Claro, pero la mala onda tenía que haber sido mía. Yo tuve la mejor, ¿eh? O sea, yo no hice nada malo. Claro. No, igual no se sacó foto y está bien. No pasa nada. ¿Y Karina? No, tampoco. Ni se sacó nada. Esa sí, mala onda. Tenías dos enemigas. No, no, cero, mala onda. O sea, la verdad es que estuve ahí hasta que no me sacaron la máscara, ellos no vienen y después es un momento, se sacan la foto y te vas porque siguen haciendo otra cosa. Y ahí no se acercaron ninguna de las dos, entonces. No, no, pero yo tampoco, digamos. Con Marcela Tinar tampoco se sacó. O sea, no, voy a ser, tipo, ellas que no vinieron, o sea, nada. No, pero Marcela Tinar no tiene problema con Karina o con Wanda. Pero Wanda se sacó con Marcela Tinar. No recuerdo, no recuerdo. Me parece que ella como que... Pero siempre veo que Dalma pone, Dalma, Wanda pone, gracias, Steffi, por haber venido. Sí, lo vi, lo vi. Agradece a cada participante. Pero los que están como, no sé, me parece que son muy de las redes. Ay, Dalma que no es de las redes. Dalma no es de las redes. Sí, también, pero también es de las redes. Yo no entiendo nada de las redes. Igual tenés un montón de seguidores, pero me parece que hay otros que están más ahí en la mesa. Sí, no, no, cero. No, pero acá había conflictitos, Karina y Dalma. Igual no te morís por tener la foto con ellas, no pasa nada. Obvio que no pasa nada, pero digo, no, tampoco era obligatorio que ellas vengan a traer una foto conmigo como cero. Y en ese día fue súper buena onda, no sentí nada. No, anoche no agradeció a Wanda el que se fue. ¿Quién era? ¿Campi ayer? Campi. Pero a Guillermina la agradeció y no es tan de las redes tampoco. Tiene muchos seguidores. Ella también tiene muchos seguidores. No, pero a Guillermina me parece que está más activa que Dalma. Yo la sigo a las dos y me parece que Guille te sube más cosas, está más ahí. Sí, puede ser re, yo soy cero. Wanda se fija en todo. Dalma es más misteriosa. No subís mucho. No, no, es que no, soy buena en las redes, lo digo yo. O sea, tengo muchos seguidores y eso, pero... Igual cuando tuiteás, tuiteás lindos. Sí, por eso, cuando te matás historitas como para reventar a alguien. Ahí sí. Sos mejor que Guillermina, a mí me gusta. Sí, bueno, no sé. No, pero por ejemplo, no muestro a mis hijas, hay un montón de cosas que yo no hago. Que no haces, claro. Eso es más tranquilo. Eso lo reentiendo y también sé que es así. ¿Y cómo fue la convocatoria? Te llaman un día y dicen, che, querés cantar, no sé qué. Elegís personajes, elegís los temas. No, en realidad me llamó una productora que yo conocía cuando mi mamá estaba en Masterchef y que me llamó mil veces para ir a Masterchef y yo le decía que no, porque está embarazada, porque mi hija de tres años, porque bla. Y siempre con la mejor onda, es una productora que yo quiero mucho. Y me llamó y me dijo, dale, es una vez, no sé qué, dos veces, lo que vos quieras, bla, bla, no sé qué. Y le dije primero que no y después le dije, bueno, dale, sí, lo hacemos. Pero después me mandaron directamente la foto del disfraz que me tocaba. Vos sos la zapa, punto. Claro, tipo, te tocó la zapa. No se negocie eso. No, por lo menos yo no. Vos no. Y aparte porque era de un día para el otro también, supongo que, no sé, tenían trajes ahí de los que había disponibles. Y después los temas, me dijeron, bueno, te tocan estos temas, que de hecho el de Rosalía, yo no lo conocí. O sea, me había sonado, pero no conocía la letra. Dice cosas que no entiendo ni qué dice. Te las tenés que aprender. Y me dijo, tipo, tenés que cantar eso, ok, bueno, y lo tenés que cantar más agudito para que no te reconozca, ok, bueno. Era como, ¿viste? Está bien, igual cuando lo cantan, se graban las pistas, obviamente, ya lo ven en el programa, ¿no? Lo lees. Sí, sí, pero por eso cuando me dijeron... ¿La estudiaste la canción o la hiciste ahí en el momento? El tema es así, no es lo mismo cantar una canción que ya conocés y te recontra suena a una nueva y que te tiene que salir bien. En realidad fue eso, como me tocó la de Tini, después la de Amy Winehouse, que yo le dije que me gustaba mucho. Ya la tenía, le doy. Pero me dieron una versión como más rápida, como más, no sé, más ayornada. Sí, sí, siempre las acortan, las arreglan. Por eso, hicieron como algo así. Igual a mí me re gustaban esas canciones que me habían tocado, no dije nada. ¿Y cuántas horas estás adentro del traje? ¿Cuántas horas estuviste adentro de la zapa? Sí, bastantes, porque, o sea, mientras vos ves que cantan los demás personajes, estás con el traje igual, sin la cabeza, pero con todo ese traje enorme que es, tipo, tremendo. Chivas. Sí, de hecho, me sacaron la máscara y yo decía como, ay. Bajaste cinco kilos más. ¡Guau! Tipo, date vuelta, monster. Tipo, sigue siendo una zapa. Pero bueno, nada, sabía que era así. Como te sacan la máscara, ¿no te retocan el maquillaje? Sí, sí. Ah. Sí, pero igual, igual, claro, hasta que... Sí, pero hasta que volvés, te ponen la máscara, te vas, te maquillan, te vuelven a poner la máscara, entrás, te la sacan. Pero se te aplasta el pelo, se te toca el maquillaje. Por eso, por eso. Tienen que armar de nuevo, casi. Como todo el mundo está esperando ahí ese tiempo, tampoco es que estás mucho tiempo maquillándote, peinándote, porque están todos esperándote. Bueno, por lo menos a mí no me gustaba que me esperaran, entonces, todo rápido. Entonces, nada. ¿Te divertiste? Sí, me divertí, la pasé bien. Y la verdad es que a mí me pasa que siempre que voy a Telefe, me cruzo con la gente que dice Cebollitas. Entonces, era como la Zapa saludando a todo el mundo, como lo que me decían, basta, Alma, basta. Tipo, se van a dar cuenta. Porque te hacen entrar al canal con una máscara, con el bus. Hay un montón de gente que sigue laburando. Claro, todas esas... Sí, sí, y que siguen laburando hace más de 20 años. Entonces, era como un montón. Bueno, como todos los canales. No digamos cuántos, pero... Sí, pero sí. De todas las denuncias de Cebollitas, ¿qué pensás? De los maltratos, los griterías. ¿Viste que en un momento apareció el caso a full? Sí, lo dije. Cuando me preguntaron, a mí nunca me pasó y nunca vi que haya pasado eso. De verdad, porque... Igual te pasaba a vos, iba tu viejo con el camión, entraba, prendía fuego a Telefe. No, ya sé, pero... A Carmen y a todo. Pero bueno, tampoco le pasó a ninguna compañera mía. O sea, era algo más de los varones que grababan mil horas. Eso sí, yo lo dije en su momento. Ahora hay una asociación argentina de actores que va y a los chicos los deja grabar tantas horas. Antes no pasaba eso. Y los chicos grababan mucho. O sea, tenían 15 años, eran menores y grababan... Sí, estaban todo el día. Era la tele de ese momento. Bueno, eso, grababan mil horas. Eso sí pasaba. No era con Cebollitas, pasaba con clavesol, con pelito, con todo. Bueno, tal cual. O sea, estaban mil horas grabando y eso sí puede llegar a ser un tipo de maltrato. Sí, no viví todo lo otro que contaron. Realmente no lo viví. ¿Pero les crees? Yo creo que algo habrá pasado para que ellos digan... Sí, escuché que en un momento decían como que le revolveron la silla y casi matan a alguien. O sea, como que ya eso... Un poco mucho. Pero había uno puntual que Diego Vicos dijo que había uno que por ahí gritaba mucho o tenía formas fuertes. Sí, bueno, es que... A ver, si vos me preguntás a mí, si yo quisiera que mi hija, a los ocho años, que era cuando yo estaba en Cebollitas, trabajara en la tele, te digo, no. No, no la dejaría. Claro, de hecho. Es injusto lo que digo porque yo lo hice... Claro, vos te morías por trabajar. No, moría y rompí hasta que me dejaron. Mis papás tampoco. ¿Y se negaban tus viejos? Obvio, no querían saber nada. O sea, mi realidad no era la que yo tenía que ir a laburar para bancar a una familia como eran un montón de compañeros míos, la verdad. Entonces me decían, vos, el día que te aburrís no vas más. Lo que pasa es que yo amaba. Y nunca te aburriste. No, yo amaba ir y... Pero ahora que tengo dos hijas y lo pienso, digo, no las dejaría. O sea, es un no rotundo. ¿Por qué no las dejarías? ¿Viste cosas? No, porque yo estaba agotada. Terminaba el colegio de doble escolaridad y grababa hasta la noche. Una luz. Y no me quejaba que estaba cansada porque si no me decían, no vas más. Claro. O sea, chau. Pero, y veía como era eso de... Tienes demasiada presión y fuerza para un niño. Eso, como que no es necesario. Yo porque no... Deja de ser lúdico. Eso, digo, como... Para mí nunca dejó de ser lúdico porque tenía ocho años y no entendía lo que era un trabajo. Pero ahora que lo veo, digo, ni loca dejaría a mis hijas. ¿Y después de Cebollitas se cortó? ¿Cómo? El laburo, después de Cebollitas se cortó, no quisiste trabajar más. ¿Qué pasó? No, sí. A ver, la verdad es que mi mamá nunca me dejó cambiarme a un turno solo de colegio. Entonces eso me daba muy poco tiempo para trabajar. Pero sí, siempre hacía algo o en el verano, teatro. Pará, ¿y en Cebollitas tenías doble turno y grababas? A doble escolaridad. Las 10 de la noche, ¿a qué hora grababas? Sí, porque en la reunión, en una reunión, no me olvido más, juntaron a todos los padres y le dijeron... Elegimos a sus hijos... Le arruinaste la vida a los Cebollitas porque tenían que grabar con vos o cualquiera. ¡No! Sí, ¿a qué hora grababan? No, ellos se grababan desde el mediodía. Terminaban a las cinco de la tarde el colegio. Sí, a las cuatro, cuatro y pico. ¿Hasta que llegaban a Telefe? Sí, de cinco a que terminaban de grabar piso, obvio. Ah, lo que te embutearían los padres. No, no, los padres están chochos de que los hijos estén ahí adentro. La verdad es eso, o sea, mi mamá me dejaba y me iba a buscar, pero había padres que se quedaban en el bar esperando que los hijos grabaran. O sea, era otra realidad. Y después del doble turno no te dejó seguir. No, a ver, una vez que terminé empecé a trabajar mucho más porque tenía mucho más tiempo disponible, pero nunca dejé de trabajar. Hacía cosas más chicas y me peleaba con mi mamá todo el tiempo porque no me dejaba cambiarme de colegio. ¿Tu viejo era más permisivo? Sí. ¿Con esas cosas? Sí, con el colegio, sí. Con todo, no. Con todo, no. Con el colegio, sí. Con el colegio, no te importaba. ¿Novios, no? No, claro, eso no le divertía mucho. Si te iba mal en el colegio, ¿tu papá no le importaba? No, no me decía nada, pero mi mamá sí. Claro. De hecho, me iba bien, nunca me llevé una materia. Estaba en el cuadro de honor todo con tal de que me dejaran hacer lo que yo quería. O sea, la verdad era esa. ¿Y tu papá era de ponerse con vos a enseñarte o explicarte algo? Si no entendías. No. ¿O era más tu mamá? No. Ok. No, no, de hecho yo, o sea, prestaba mucha atención en el colegio, entonces después no tenía que estudiar tanto. Como que me buscaba las maneras de poder hacer lo que yo quería y mi papá se reía cuando hablábamos inglés, mi hermana, y yo decía, obviamente que hablan mucho mejor que yo, tipo, si yo necesito algo, necesito que ellas me ayuden a mí. Las traductoras, claro. Claro, era eso. Y ahora, Dalma, mamá, ¿es más Claudia o más Diego? Y es Sala 3, Sala 4, o sea, Sala 3. Pero digo, en general, ¿sos más permisiva o sos de poner límites más que tu marido? ¿Quién pone los límites? No, mi marido pone los límites. Yo soy la buena y él es el malo, seguro. Ay, claro. Eso sí. Es más fácil. Obvio. Sí, total. ¿Es más fácil? ¿Y si es más fácil no poner límites? No poner los límites. Obvio. No, igual, obviamente, tiene límites. Es tremenda, nos está costando un montón. Es tremenda. Yo me acuerdo del día que fui a tu programa de radio, no paraba. Me tuve que ir. Te fuiste ese día. O porque agarraba aguas del dispenser y tiraba regando el piso. Sí, 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 no le importa nada. Y ahora que tuvo una hermana también, ¿viste? Es como más difícil todo. Es celosa. Re celosa. Re, ¿no? A ella la ama y todo, pero a mí me detesta. Claro. ¿Cuántos se llevan? Tres. Tres, nada. ¿Y qué te hace? No, por ejemplo, no sé. Al principio estaba todo tan buena onda que yo dije, acá hay algo que... Que no está bien. Tan buena. Sobreadaptada. Claro, todo el tiempo digo, y ahora ya explotó y es como, quiero que se vaya. Es normal. No quiero tener una hermana. Viste que te dije que quería una hermana, ahora ya no la quiero más. Y así. Como, que se vaya a otro lado. Como eso, ¿viste? Estás todo el día con ella. ¿A ustedes les pasaba, a Dalme de Janina, les pasaba esto o no? No. ¿Qué te cuentan? No, según lo que dice mi mamá, hubo como un episodio cuando vinieron de la clínica que yo estaba odiada y la quería matar, pero después no. O sea, yo, para mí, o sea, lo mejor del mundo, tener una hermana. ¿Ustedes llevan tres años también? Dos. Ah, dos. De hecho, el año pasado mi mamá lloró porque ya no nos... Mis hijas nos iban a llevar el mismo tiempo que nosotros. ¡No! Por eso lloró. Ya no van a ser cuando... Tipo, ya está. Se llevan tres, lo lamento. Me muero. ¿Por eso lloró la niñera? La niñera, sí, se puso mal porque ella creía que era una re buena edad, re buena diferencia, dos años. Y tres y dos, es lo mismo. ¿Qué me importa? Un año en una criatura es un montón. Pero bueno. Pero para mí, de hecho, tres... No, pero tres años, o sea, a esa edad, viste, que un año es un montón. Sí. Hacen otras cosas, no es lo mismo dos bebés. La de tres ya hace todo sola. Eso, como yo decía, tengo que esperar a explicarle, che, mamá necesitará un lugar, quedate acá, que no sé qué. Y eso ella lo recontra comprende y es como... Me reayuda en eso, como es una genia. El otro día pusiste en una historia la voz de ella defendiendo a tu mamá. Ay, sí. Me impresionó como la que se meta con mi abuela, con la tata. No, sí, tremenda. Le pintó las uñas. Sí. Bueno, de hecho, dije, si mamá dice que no se pinta las uñas, ¿qué hace Roma? Se las pinta. No, bueno, no. Pero bueno, estaba con la abuela, entonces como que medio que nos solté ahí. Dije, ya fue. Hace lo que quiere con las abuelas. ¿Y cuando no es rentista? ¿Se pinta las uñas? No, porque para el colegio no la dejan ni con las uñas pintadas, entonces es como, bueno, para no tener que lidiar a la mañana con otra cosa. Que diga mi cuerpo, mi decisión. No, querida, tiene tres años, no se pinta las uñas. Claro, ¿cómo? Dictadura, directamente. Además que los esmaltes tienen hormonas y son muy malos pediátricamente para los bebés. A ver, esto que decía Dalma, lo tenemos. Mi mamá me acompañó a la pelu y se está pintando las uñas. Dalma, no nos mates. Voy a decir algo, no voy a aceptar a todas esas abuelas que defienden a mi mamá, porque si yo a mi hija le digo, no te pintes las uñas, mi hija, ¿qué hace? Se las pinta. No. Toma, pará, mientras yo me peleo con la tata, ¿qué dijiste vos recién? Que yo me ofendé de todas las cosas que le hago y la voy a defender para siempre. Me quiero retar, pero no me es como, quiero morder la cara. Mi vida, o sea, querer matarla y amarla al mismo tiempo. ¿Le tenés que poner límites a la abuela? Mamá, basta de regalos, basta de golosina, basta de no sé qué. Bueno, el otro día, con mi marido a veces decimos de hablar en inglés o de hablar de algo para que ella no entienda y ya como habla inglés mejor que nosotros, ya nos sirve eso. Les explica, claro. Y le dije a mi mamá, digo, no, ahora que se va con vos al shopping, no muñecas, le dije. Y mi mamá me dice, ¿qué? Y ella se da vuelta y me dice, que no me compres muñecas, tata. O sea, como que ya entendés, va como más rápido de lo que... Que todos, obvio. Que todos. Y a mi mamá sí, le digo eso, como tiene 800 muñecas. O sea, tu vieja va y le tira 25 muñecas. No hace falta, claro. Claro, tipo, tiene 80 muñecas, basta de muñecas. Pero bueno, también ella me dice, cuando vos seas abuela vas a ver que... O sea, vos estás para criarla, yo voy a hacer lo que se me hace. Claudia te cambió el cuando vos seas madre por cuando vos seas abuela. Cuando vos seas abuela. Sí, el que cuando vos seas madre ya no le digo nada. O sea, siento... Tenía razón en todo. Sí, creía que era la mejor mamá del mundo. Ahora que soy mamá digo, ¿cómo hacía qué? O sea, no hay manera de... ¿Qué redescubriste de tu mamá? A ver, yo me recontraquejo de la maternidad, la verdad. O sea, con todas las comodidades y todas las facilidades que tengo, me pasó de encontrarme a mí como darle la teta cada segundo y estar pendiente y disponible 100% a un bebé. Y me quejo de eso. O sea, la amo a mi hija, pero me quejo de eso. Y ella como, ¿de qué te quejas? No entiendo. O sea, como para ella no hay... Ella dice que nació para ser mamá, que vino al mundo para ser mamá. Y yo digo, bueno, sí, para ser mamá y también actriz y otras cosas que... Es otra generación. Que mi mamá no lo comprende. Totalmente, claro. Es terrible, pero me pasa. Tu mamá estuvo sola en tu parto también. Cuando te tuvo a vos, no estaba tu papá. Claro, así es. Sí, eso imagínate. Y nada que ver con... Pero porque eso que tiene, que no estuvo... Bueno, el marido era jugadora. Ella ahora, siendo, cuando tuvo su parto, supongo que si tu panido no estaba, por ahí te hubiese molestado. Pero cuando te pones con un jugador, ¿lo entendés? Diego tampoco estuvo en ninguno de mis dos partos y la verdad que fueron partos maravillosos. Y lo entendiste. A mí me parece lindo que estés. Nunca se lo reclamé porque... Pero son los contratos de cada matrimonio. Vos ya sabés. No puedes juzgar también el tipo que está en un parto. No es un debate. No, pero me parece una pregunta medio agresiva. Ay, ¿por qué? Y porque tu mamá no estuvo, tu papá no estuvo en un parto. No, a ver, lo que yo siento es que, a ver, a mí me gustó que sea mi marido, pero tampoco siento que para mi mamá fue una cosa decir... Claro, no es un drama. Como no, no, mi mamá no lo vio como un drama, pero sí a mí me gustó que esté mi marido. Digo, si me preguntás eso, es como que sí. Sí, no, no digo que sea un drama. A veces no se puede. Yo no tuve en ninguno de mis dos partos estuvo Diego. Y no tengo ningún mal recuerdo. Me acompañó mi hermana. Cuando te pusiste con Diego, sabías que él viajaba y que podía pasar. Era así nuestra vida. Era jugador de fútbol. ¿Y se reparten las actividades? ¿Con mi marido? O hace todo él. Estaba pensando en eso y digo, ¿qué es lo que hago yo? La teta. No, bueno, lo que pasa es que ahora él se encarga más de Roma, que yo antes la llevaba al colegio y la iba a buscar y ahora, capaz no tanto, lo hace más él. Que sí, obviamente, y pensando en cómo eran las cosas antes, también mi mamá no se iba a buscar y no llevaba a todos lados. Pero ahora, o sea, si yo no estandrés me muero, o sea, no hay manera. O sea, armamos un equipo de tal manera de que funcione la casa y funcionen las dos nenas y que esté todo bien. Y él trabaja, obviamente, y hace lo que puede. Mi mamá y mi suegra también me ayudan un montón. La decisión de no tener niñera, o sea, es una decisión mía, que también está todo el mundo y toda la familia corriendo para que eso suceda. Pero bueno, es una decisión. ¿Y por qué no sabías que no tenías niñera y que habías decidido hacerlo con tu suegra y con tu mamá? Sí. ¿Y por qué? La verdad es que, no sé, en un principio con Roma dijimos que iba a ser así porque yo quería estar yo y podía hacerlo. Ya con dos se complica bastante más. Por eso, claro. Entiendo que la gente que tiene niñera es una genia. Yo no sé por qué no, me pasa que no quiero. Y que la verdad es que, estando mi mamá y mi suegra, puedo hacerlo. Después, cuando alguna de ellas no pueda, o mismo mi mamá, ahora cuando se va a los eventos, es como, no, por favor, no quiero que trabajes nunca. No quiero que hagas nada. Quiero que se sacame tía. Encerrala. Encerrada. Pero no, entiendo que no es así. Obvio. Y que también hacemos lo que podemos. Por ahora me viene funcionando esto. No digo niñera jamás o los que tienen niñera. Son tus personas de confianza también. Es obvio que vas a estar más cómoda con tu familia. Sí, eso desde ya. Obvio, también. Pero reentiendo a la gente que tiene niñeras y hay niñeras espectaculares. No es que estoy en contra de eso, sino que a mí ahora me funciona así. Le gusta estar a vos con tus hijos. Total. ¿Tío? No, preguntarte acerca un poco, hoy te decía Ángel en un ratito, quería hablar de las cosas que no eran tan lindas de todo esto, pero que tuvo que ver con tu problema de salud. Cuando nosotros hablamos, ¿cómo estás hoy? Hoy yo te veía en el camarín y digo, bueno, lo atravesaste, en un momento decidiste contarlo. ¿Qué fue lo que te pasó puntualmente y cómo estás? No decidí contarlo, lo tuve que contar por una situación particular, que fue que otra persona dijo que yo no estaba pendiente del teléfono. Y la verdad es que en ese momento me están transfundiendo sangre, por eso... ¿Quién dijo que no estabas pendiente? Verónica. Verónica. Ella me había mandado un mensaje, felicitándome por Azul, yo le contesté y después pasó eso y Lieguito me había mandado un mensaje, que ese es el mensaje que yo no pude contestar porque ya no tenía el teléfono, porque ya estaba... Cuando a mí me dijeron, yo me estaba yendo a mi casa, me puso el jean y viene una médica y me dice, ¿te sentís bien? Y yo, sí, sí, bárbaro, bárbaro. Porque estás muy blanca, me vino a revisar. ¿No te dabas cuenta? No. De hecho, yo le dije, sí, me voy. Y así, así, como que yo sentía que me estaba parando para irme y no me podía mover de la cinta. No me podía levantar. Y ahí me dijeron, no, no, o sea, te vamos a hacer un análisis de sangre. Y yo hasta ahí, era como, sí, sí, me lo mandan a mi casa, me dicen, no, 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 no te moves de acá hasta que no tengamos el resultado. ¿Nunca te llegaron a dar el alta? No. Hasta que estabas yendo. Me estabas yendo y ahí cuando me sacaron sangre me dijeron, te quedás acá. Hasta ahí estaba todo bien, pero yo ya le había dicho a Roma que yo volví a mi casa. Yo ya me había hecho la película que volvía con mi hija y mi otra hija esperándome. Y me dijeron, no te vas de acá. Bueno, me dijeron, tenemos que hacer una transfusión. Y yo me había sacado sangre, no sé, solo para las cosas del embarazo, como nunca me había operado de nada. Como que no entendía bien lo que estaba pasando. Y cuando me dijeron, te tienen que transfundir sangre. Digo, bueno, pero le tengo que dar la teta a mi hija. Me dice, bueno, no, esto es más importante, no sé qué. Me tuve que quedar ahí esa noche. Tuvo que avisar a mi hija que no iba a mi casa a hablar. Y cuando me fui, sentía que la transfusión ya estaba bien y todo, pero estaba en mi casa y no podía alzar a UPA a mi hija. No podía agarrar a Roma a UPA. No tenía fuerza. Nada. No tenía fuerza. De hecho, yo no caí hasta que en un momento estaba sentada en el piso y me agarró un dolor de panza muy fuerte. Y como que me puse así en el piso. Como una puntada. Y vino Roma y le preguntó a mi marido, le dijo, ¿está muerta? Y dije, no, ya está. Ah, bueno. Algo hay que hacer. Llamé a un clínico, le dije, levantame de acá, no sé, hacé lo que quieras, pero yo ya no me quiero sentir así. Y me transfundieron y otra vez tuve que ir a la cama. Y ahí empezó todo un proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Hasta hace poco? No, hasta hace muy poco. Porque de hecho, yo tomaba hierro y lo vomitaba, entonces por eso me tuvieron que transfundir. Y cuando me transfundieron, digo, bueno, listo, ya está, me voy a mi casa y está todo perfecto. Y me dijeron, no, no, para ver el efecto de la transfusión de hierro tenés que esperar tres semanas. Entonces era todo como, me dijeron que la anemia es como una situación que tenés que tener mucha paciencia y esperar todo. Y me pasó eso, como decía, ¿cuándo me voy a recuperar? Ya me transfundieron, ¿qué pasa? Que no, como que no levanto, que no puedo agarrar a un pa' mi hija. Y mientras tanto no le podías dar de... No, yo le di igual. Ah, le di... Sí, me habían dicho, porque aparte, bueno, obviamente dar la teta te consume. Claro. Entonces ese era el problema. Y lo que me pasó a mí fue que yo había engordado ocho kilos en el embarazo, porque también vomitaba mucho y sentían que era por el embarazo, que no pasaba nada. Pero después yo llegué a mi casa y bajaba un kilo por día. Ah. Entonces ahí fue cuando, o sea, no tenía fuerza para nada. Y ahí vino el clínico y me dijo, bueno, mejor sería que no le des más la teta, porque si no, no sé qué. Pero, no sé, como que yo sentía que le tenía que dar la teta igual y ahora ya estamos acomodados y está todo bien. Pero en ese momento fue terrible, porque de verdad, cuando me dijeron la anemia, decís, bueno, no pasa nada, no tienes fuerza. Pero no tenía fuerza para levantarme de la cama, o sea... Claro, pero eso te quería preguntar, ¿qué cosas no podía hacer? Ni tenerla, ni dormirla, ni amamantar, ni nada. De hecho, no poder alzar a Roma para mí era como imposible. Era como... Claro. De verdad. Y comía, porque nunca dejé de comer, pero bajaba de peso igual. Entonces era como, es la anemia que es. Sí, sí, como carne, pero era como, no sé qué pasó, que me agarró una anemia galopante y que en la cesárea tampoco perdí sangre ni nada, como para... Pero los médicos que te decían, ¿era del embarazo o...? Sí, sí, era del embarazo y también me dijeron, puede ser también emocional. Como anemia es falta de... Entonces empezaron a analizar todo lo que... Bueno, ok. Puede ser, no puede ser. Ok, puede ser, entendés, era como, bueno. Pero sí lo que me pasaba era que más allá de todo el análisis que me podían dar, yo en mi casa estaba tirada. Claro. En un sillón. ¿Y en el medio todo? ¿Es común después del embarazo la anemia o nunca? No, en algunos casos no. Sí escuché esto que contabas que cuando das la teta adelgazan mucho algunas mujeres. Y mucha gente me dijo que le pasó después del embarazo, pero con cosas puntuales como, no sé, si en una cesárea perdieron mucha sangre o tuvieron algún problema puntual que les agarró anemia. Porque te va a haber escrito un montón de gente cuando lo tuviste que contar. Gracias a Vero. Sí, porque la verdad es que yo no podía nada. O me decían, me invitaban a algún lugar o querés venir. Y yo decía, no me puedo levantar del sillón. O sea, era como... Claro, yo pensaba en eso, ¿no? De que mientras vos, todo el mundo felicía por la noticia, todos te llamaban porque la querían conocer. Sí. Entonces ahí se mezclaba entre la... No, igual, bueno, cuando yo... Bueno, de hecho ni mis amigos sabían lo de la anemia, porque yo cuando me quedé internada no dije nada. O sea, quería irme a mi casa y quería que pasara lo más rápido posible. Después sí, abrí el juego para decirles, che, estoy tirada en un sillón. O sea, no puedo recibir a nadie porque no puedo con mi vida. Claro. Entonces la empezaron a conocer hace poco y también todos mis amigos puteándome, obviamente, porque la requerían conocer. Pero también entendían que yo estaba en un momento que de verdad no podía pilotear nada. Y ahora está, digamos, estable el tema de la anemia. Sí, ahora está estable y tengo que estar atenta. Obviamente que era algo que yo en mi vida... La anemia, qué sé yo. La idea ahora es algo que tengo que estar atenta porque estoy al límite y mucho hierro también es peligroso. Entonces es como... Ni poco ni mucho. Entonces es como... Controlarlo. Sí, hay que controlarlo. Alma, y después Vero te dijo, che, bueno, no sabía, discúlpame. No, obvio que no. ¿No? No, de hecho dijo que debería haber agarrado el teléfono igual. Como tenía que estar atenta igual. No, ella dijo... Y a los amigos le pudo decir que estaba tirada en un sillón y no pudo contestarle, eso dijo. No, pero a mis amigos que estaba tirada en un sillón se lo dije, no sé, tres semanas después. Digo lo que dijo ella, no... No, eso lo dijo un público, pero digo, por ahí en privado te dijo, bueno, che, no sabía. No, porque yo ese día realmente ni hablé con mis amigos ni con nadie, no podía tener el teléfono porque yo no entendía lo que era una transfusión. Y no le habías contado a nadie. A nadie, estaba mi marido y obviamente mi mamá que se tuvo que quedar con mi hija porque yo no volví a mi casa. Pero después tampoco quería decir que estaba anémica. Me parecía que no era necesario. Después lo tuve que aclarar porque, no sé, me dio pena que diga que no quería contestarle, ¿entendés? Porque nada que ver. ¿Y volviste a hablar con Dieguito después? Realmente no... No, ella después como que cortó todo tipo de... ¿Te bloqueó? No, después pasó lo de tu ala. Claro, me bloqueó. ¿Te bloqueó? Me bloqueó, entonces, bueno. Ah. Nada. ¿Estás apenada? No, no, a ver. O estás liberada. No me gustó que lo que ella tuviera para decir a que no le quise contestar al nene. Es mentira, ¿no? O sea, realmente... No, vos lo aclaraste cuando saliste por teléfono acá, ¿no? Porque es como que qué mala es Dalma, no le contesta al niño. Eso sería. Es el mensaje final, digamos. Y aparte, lo que yo decía, como, ¿cómo le voy a contestar a ella y después no al nene? Como no tiene sentido eso. Claro. Como, de verdad, tú, recontra problema de salud. ¿Y por eso te bloqueó? ¿Solo por eso? Sí, igual ella muchas veces dice que como que si se enoja, chau. Como, se enoja y... Es de bloquear. Pero bueno. Es bloqueador. Es difícil, ¿no? Esa relación. Qué bronca. Está tu hermano en el medio. Sí, pero yo entendí que ella es la... O sea, no es que entendí. Sé que ella es la mamá y ella es la que decide ahora por él, digamos, no es que puedo yo pasar por encima... No es una persona que es mayor de edad y es como... Entonces trato de respetar lo máximo posible, pero sí ahí yo tuve que aclarar que realmente tuvo un problema de salud. ¿Y tu hermana cayó en la volteada o mantiene igual? Porque Janina sí, lo había conocido, tenía cierta... No, pero siempre caemos. Si es una, cae la otra. Caen las dos automáticamente. Sí, es así. Como, ¿está todo bien o no? Me acuerdo que la última vez que vine acá, hoy me acordaba, después nos fuimos a hacer esa foto. La famosa foto. Que no me dijiste nada, basura. No, ya sé, por eso. Te tuve una hora acá y no me dijiste. El mismo look tenías todo. Muy forra. Te ibas muy rápidamente. La cara esa. Me fui tipo muy rápidamente sin decir nada, porque tampoco sabía si eso se iba a llevar a cabo. Claro. La verdad. ¿Para qué hicieron? Y fue tipo tic. ¿Para qué hicieron eso? En realidad, para mí, no funcionó para lo que decimos, porque después, a ver, nosotros quedamos, los cinco quedamos en no hablar de cosas que no teníamos que hablar en la prensa y que las cosas que teníamos que... Bueno, me acuerdo que toda esa nota que hicimos acá ese día fue así. Bueno, tal cual. En eso no vamos a hablar, los cinco no vamos a hablar. Y yo me acuerdo que te dije, a la semana están todos hablando. En un programa, o siempre arranca como, bueno, porque tal persona y tal otra, y estamos todos unidos, pero dame Janina y Claudia, y entonces decís, pará. O sea, hace cinco días quedamos en una cosa y después en otra. Pero bueno, la verdad es que yo entendí que voy a hablar con las personas que pueda hablar y quedar en algo y poder cumplirlo y después, bueno, como que ya no... ¿Y ahora qué podés hablar? ¿Me podés contar cómo fue esa foto? Ese back, cuando llegaron ahí y se encontraron... No, fue espectacular esa foto. Todo bien. Todo bien, o sea, por eso después no se entendía como... Que a los diez días te estén matando. Claro, hicimos esto y después como... De hecho, mi mamá tuvo una mediación después de que hablaron de ella en un programa, qué sé yo, y nada, fue como... Ella gritando, sí, me voy a... Ella nunca se presentó, fue solo... Baudry. Baudry y... ¿Eso cuando se cruzaron lo de Real? Claro, mi mamá, como dijeron ochenta mil cosas que no eran ciertas, mi mamá dijo, bueno, ok, hagamos un... O sea, les mando la... No sé si carta de documento o mediación, no sé cómo era, y ella no fue y fue solo Baudry y que tampoco pudo demostrar nada de todo lo que dijo. O sea, así que... O sea, quedó todo en la nada. No, sigue, mi mamá va a seguir porque... Ah, le va a hacer juicio. No, lo que pasa es que yo realmente sentía que había que hacer eso porque se estaban diciendo un montón de cosas que a nosotros nos perjudicaban. Como, de verdad, como un montón de cosas que nosotros ahora somos los responsables de la imagen de mi papá, de lo que se... Entonces, digo, todos tenemos que tirar para el mismo lado. ¿A qué buscaban? ¿Mostrar que estaban unidos? No, no como mostrar que estábamos unidos. Decir, o sea, estar unidos de verdad y contra las personas que tenemos que estar. Y está ok eso, supuestamente. Lo que pasa es que después, para mí, como que le gana el odio que le tiene a mi mamá. Claro. Eso supera todo. Claro. Eso supera todo. Ahora, y el tema, sacando, corriendo a Verónica un cachito de este conflicto que tienen, y es personal, obviamente, con tu madre. Sí. Los hermanos, sacando a Dieguito, obviamente, ¿siguen unidos? ¿Siguen en comunicación o se cortó todo? A mí me llamó mucho la atención porque ese día que ya estaba en la nota y mi mamá... O después ellos empezaron, Verónica, con el 3 a 2, no sé, somos mayoría. No, lo que pasó fue eso, que ese día ella decía, bueno, somos nosotros tres contra ellas dos, no sé qué. Y con Janina decíamos, pero pará, el día del box, que fue el día que tuvimos que ir a vaciar los box y todo, y dijimos, qué, o sea, estamos en una situación horrible. Espantosa. Tratemos de que pase lo más rápido posible, de que ninguno tenga ningún conflicto con nada. De hecho, ese día fue, la verdad es que estuvo muy bien todo. Y cuando ella dijo eso, Janina directamente llamó a las otras dos personas y le dijo, che, es verdad lo que está diciendo esta persona en la tele, y los dos dijeron, no. O sea, lo que nosotros dijimos en el box, es lo del box, y nosotros vamos a respetarlo, por eso después tampoco nadie salió a hablar ni a aclarar nada, porque estamos... O sea, las otras dos personas desmintieron a Verónica. No, no es que las desmintieron, yo nunca hablé con esa, tipo... Y la verdad es que... O sea, habló por boca propia, digamos, por su pensamiento. Claro, tal cual, de hecho, nosotros cuatro estamos de acuerdo en no... O sea, si nos juntamos a hablar, no hace falta venir acá y decir, ay, ¿sabés que nos juntamos y charlamos? Y nos pusimos de acuerdo tal cosa, como que... ¿Y siguen teniendo un chat? O sea, ¿siguen la comunicación de manera virtual? No, el chat se cortó, el chat se borró el día que alguien lo mandó a la prensa, dijimos, ya está, no hay manera... Y sí, no podés confiar. No, por eso, ya está. Entonces decidimos que las cosas se hablan personalmente, si tenemos que hablar algo o ponernos de acuerdo con algo, lo hablamos. Las personas que quieran juntarse y hablar y que puedan entender... Pero, por ejemplo, es Junio, es... ¿Va a dar una junior en Italia? Todos menos Verónica. Todos menos... Ah, ok, entiendo, entiendo. En el caso de Diego, el Diego mayor, que está en Italia, obviamente no pudo estar ahí en la foto. ¿Hana? ¿Qué pasó? Porque Hana sí está en Buenos Aires. Sí, pero dijo que ese día no podía la foto y qué sé yo. Eso no sé bien cómo fue. Porque no cambiaron el día por ella. ¿Por él? No, por ella. Por ella, por Hana. Ah, ¿Hana o...? No, no, por Hana. Sí, sí, no. Por Hana, perdón. La verdad es que ya habíamos quedado que era ese día y ella podía en un principio y después no pudo. Por eso fue como, bueno, ya está. ¿Le surgió algo? No, no tengo idea, no, no. Tanto, no sé. Che, Dalma, no puedo porque... No, no, se habla lo justo y innecesario. Tampoco vamos a... No tienen, no tienen una relación. Claro. No tenés una relación. No, no, no. Están haciendo todos los trámites juntos, digamos. Sí, no, y también de saber que todos queremos lo mismo, de verdad, que se respete como... ¿Qué es lo que quieren? No, que se respete la memoria de mi papá y que no haya gente que lucre con... ni con su imagen ni con su nombre. Lo que está haciendo morla con la marca y todo eso. No, lo que me pasa también, por ejemplo, ahora nosotros ganamos la instancia a Stefano Chechi, que es el que manejaba la marca en Italia. Ya no la puede manejar más. Y él se encarga de decir, bueno, porque los hijos son los que no quieren que Maradona esté en Nápoles. No. O sea, yo recontra quiero que esté en la camiseta. Pero no que lo manejes vos. Pero todo lo que ganen de la camiseta, donenlo a un hospital. No te lo lleves vos, que sea tipo X, que no tienen nada que ver. Estás lucrando con la imagen. O mismo... La marca Maradona de quién es hoy. ¿De quién es? Sí, la marca Maradona. No, nosotros estamos en un conflicto con... Porque había una parte para algunos países, la tenía algunas personas. No. ¿Cómo es? No, en realidad... Porque ellos mandan a decir eso. Estamos... Bueno, sí, claro. Lo que nosotros queremos es que la marca sea de los hijos, porque creemos que es lo que corresponde. Es lo lógico. Bueno, pero no. Porque también hay otra parte que dice que tiene papeles firmados y que también que representa a las hermanas. Y no puede ser cierto que tu padre haya cedido derechos de su marca en algunos lugares o en todos. No lo saben ustedes. Yo no creo. La verdad que no creo. Porque si no... Ninguno de los cinco pudo saberlo con Diego en vida. No. De hecho, él nunca lo manifestó, ni mucho menos. Y de hecho, bueno, no... O sea, ya está todo en la justicia. La verdad, yo no puedo hablar del tema en televisión, pero sí, obviamente, nos estamos encargando de que las cosas sean lo más transparentes posible. Y cuando a nosotros nos suena algo que no va, tratamos de, no sé, de ver... ¿Se encuentran todo el tiempo con cosas que, me imagino que sí, que no sabían de Diego o de contratos o de cosas que dejó por ahí? Viste que hubo muchos mitos que tiene el hotel en Cuba, que... Sí, como que hay millones y millones y millones... Venezuela, millones de dólares en Venezuela. Bueno, la verdad es que hay... Es más de lo que se dice que lo que hay, o por lo menos lo que nosotros sabemos que hay. Porque la verdad es que hay una sucesión que se está llevando a cabo y que en algún momento va a terminar y que no tiene nada que ver con todas esas cosas que se dicen. Claro. O sea, no les escribe la gente a vos, a Janina, que son las que más confianza tenés, y te dicen, che, mirá, tu papá tiene, no sé, una casa en Japón. Te invento, boludeces. Pero, ¿no les pasa eso todo el tiempo? No, no, eso no, pero sí nos pasa, por ejemplo, que no sé, Tal está haciendo una camiseta o... Por lo menos a mí y a Janina nos pasa que si le hacen un homenaje, nosotros nunca vamos a ir a reclamar, o sea, que... A reclamar derecho. Que están usando la imagen, o sea, digo, siempre que le hagan un homenaje y sea hermoso, para nosotros es espectacular. Eso es distinto, claro. No, bueno, pero... Talma... No pasa con todos, no pasa con todos. Claro. A mí me pasa eso y yo siempre voy... Y siempre que me inviten a algún lugar, cuando le hagan un homenaje yo voy a ir y... O sea, si es buena onda, con cariño, Dalma y Janina se den... La mejor, la mejor. Y creo, sí, como que es... Ahora, la gestión también incluye, obviamente, el tema de la marca, ¿no? De los derechos del nombre de Diego Maradona. No, eso está aparte. Eso está aparte. Eso está aparte porque hay como... No está claro, digamos, cómo es. Entonces, todavía no... Bueno, y ahora, por ejemplo, Dalma, que se viene el evento más deportivo, estamos hablando del Mundial, la imagen lo que presenta Maradona. ¿Cómo se manejan ante esa situación? Porque debe ser complicado. Hoy, previo a todo lo que se debe hacer, o usar la imagen de Maradona. No sé cómo es bien eso, porque la verdad es que yo trato de encargarme lo menos posible en ese sentido, porque realmente es una locura lo que mueve a todo ese mundo. Y todo el tiempo, digo, no sé, a mí me pasa... La otra vez lo decía, yo le quiero mandar una carta de documento a Viviana Canosa y no la puedo ubicar hace cinco meses y a mí me viene a tocar el timbre la policía porque un abogado me... Entonces, digo, ¿cómo es? O sea, ¿cómo se maneja eso? Digo, yo no dejo abrir la puerta si viene un policía, porque no tengo nada que esconder, pero digo, como a mi casa y a mí siempre hay un policía que viene... ¿Y por qué no la podés ubicar? ¿No la podés notificar a Viviana? No, no la puedo notificar porque el domicilio que tengo no... Dicen que no vive ahí y cuando la quise traer al canal donde trabajaba me dijeron que no lo podían recibir. Entonces, no sé yo. ¿Y cuándo...? ¿Qué fue lo que dijo? ¿De vos o de Diego? Primero de mi papá y yo le dije que me parecía que era una persona desagradable y ahí... ¿Se la agarró con vos? No, pero... Sí, obvio, se la agarró conmigo, pero era como, bueno, anda a laburar. Sí. Sí, voy laburando. Sí, ¿cuál es tu problema? No, porque vos vivís... Y si no trabajás, ¿cuál es el problema? No, no, ninguno, pero digo, no sé, querés ir a la radio a hablar con mis compañeros, digo, no sé, te tengo que mandar el recibo de suena, era como una locura. Te descalificaba. Te descalificaba. Eso, como eso, ¿entendés? Como anda a laburar. No, no laburás nada. Anda a laburar. ¿Qué es yo? No sé, como... Y después, cosas más feas que yo le contesté. Que tenían que ver con lo de Cuba, ¿no? Ni siquiera le contesté a ella. Como dije, me parece desagradable lo que estás haciendo y después ella le agarró como un ataque, pero después resulta que teníamos el mismo abogado. Dragani. Sí. Entonces era como, bueno... Me suena. Sí. Dragani. Entonces le dijo como... Le paró el carro porque él también me conoce a mí. Entonces era como, bueno, estás diciendo cosas que no podés comprobar. De hecho, la mandás a laburar. Tipo, gritando, anda a laburar, anda a laburar cuando es una piba que yo sé que labura. Entonces ya te estás errando ahí. Pero bueno, nunca la pude notificar todavía. Cuando me decís, perdón. ¿Y seguís con el mismo abogado o cambiaste? No, no, sigo con el mismo. Porque Dragani es amigo de ella. ¿Cómo no la puede notificar? Sí. Él es el abogado de ella, entonces no... No puede accionar ahí. Claro, en eso no puede accionar contra ella. Pero yo una carta de documento la puedo mandar igual. Sí, sí, con otro abogado. Sin nada, digamos, y no la recibe nadie. No me quiero meter demasiado, pero me parece como interesante esto de este mundo, de lo que significa Maradona. ¿Cómo hacés para estar al tanto de todo y todo lo que, así como te da el ejemplo del Mundial, es, no sé, cada 15 días te juntás y ves por qué todo el tiempo debe aparecer. Es el vino, es el chocolate. Igual no estoy al tanto de todo ni loca. Pero tenés una persona de confianza que... Lejos de estar al tanto. Para mí nunca uno puede estar al tanto de todo. Lo que pasa en el mundo con relación a la marca, por ejemplo, es imposible. Es imposible. Sí, o sea, hasta que no se resuelva por lo menos, porque hay cosas que no las firmamos nosotros, que las firman la otra parte, entonces, qué sé yo. Ni sabés de qué... ¿Y eso Diego lo hacía, lo controlaba cuando estaba vivo? No. ¿Qué pasaba con su apellido? Que no tenía ni la menor idea. Cada país tiene su propia ley, entonces tenés que ir país por país viendo cómo es el tema de los derechos. Y eso ya es complicado, pero ponele que si no firmo yo, ni me entero. Si firmaron otra cosa, es como imposible, pero bueno, qué sé yo. Ahora, retomo lo que te preguntaba, Pia, antes de la AFA no te ofrecieron nada con Diego en el mundial, en Catán, en la camiseta, en algún tipo de... Que yo sepa, por ahora no. No. ¿Y a quién recurren? O sea, ¿van a Mola? ¿Van a quién? No, no sé, no sé, porque la imagen, o sea, digamos, nosotros tenemos que estar al tanto de eso, no podrían cerrar algo sin que nosotros lo sepamos, pero no sé. Porque va a haber un homenaje a tu papá. ¿Va a haber? ¿Va a haber? No sé. Dicen que sí, dicen que sí. Dicen que sí, que va a haber un homenaje en Catar. Bueno, y es lógico que lo hagan, ¿no? Bueno, sí, totalmente, puede ser. Chicos, hay un avión que te lleva hasta Catar, imagínate si hay un avión. Bueno, claro, yo no sé nada. ¿El avión es tuyo, el avión de Maradona? Sí, tengo un avión, no. O sea, pero homenaje, ella dijo que está todo bien. No, ni hablar. De hecho, siempre que nos, o sea, la verdad es que siempre que nos invitan a participar, mismo pasó lo del avión, que me preguntan, ¿es tuyo el avión? No, es un tipo loco que plotea un avión con la cara de mi papá, hace un holograma y, o sea. ¿Y vos a él le podés accionar a un tipo así que plotea un avión con la cara de tu papá? No sé si, o sea, no sé si puedo accionar. Porque no está usando la marca. Claro, eso, no es que hay algo, es. Le gustó la foto y picó. Pero cómo vino. A mí te lo podría aconsejar porque no sé cómo es. Pero si usas la cara, el nombre. Pero Maradona, ¿es del universo ya Maradona? Viajar en el avión de Maradona. Si vos decís viajar en el avión de Maradona, entiendo que sí, pero si vos pintás, como ahora las estrellas del momento. No, una cosa es un restaurante que tenga en la puerta una cara de Diego. Pero este es un negocio con... Pero perdón, yo hago mochilas con la cara de Maradona. Sí, no, acá por varios barrios está Diego pintado en todo al lado. Bueno, de hecho, creo que hay un restaurante que también lo hace. Lo de Diego. Tiene todo. Pero si yo hago la Maradona Fest mañana, ¿no me mandás una carta de documento? No, no sé si te puedo mandar una carta de documento por hacer eso. No lo sé. No, no, bueno, no, pará. Pero de hecho, los restaurantes esos de los fans, hay gente que le dedica su restaurante, que es un homenaje a Maradona, las 40 camisetas que tiene el tipo. Por poner otro ejemplo, a ver, la imagen y la marca Messi está en todo el mundo, manejada por la familia Messi. Hoy salió una nota que subió Pablo Lallos de que habría un museo en Córdoba con la marca de Maradona. ¿Sabías algo de eso? No, porque no, no tengo idea. Es muy difícil, ¿eh? No, es muy difícil. Y a ver, me pasa esto, por ejemplo, si hay, también hay gente que dice, no, porque es un fanático que lo hace y que vende merchandising y hace toda una cosa, no sé si es tan de fanático. Lo hace porque también es algo que le da plata. Por supuesto. Esto es otra cosa, pero digo, no sé, nunca me pondría en contra de una persona que le hace un homenaje, un mural, no sé, la imagen, no me pondría, ah, y lo pintaron, es él que está en una pared, no sé, qué sé yo. Lo subió Mar Suárez a esto en su Instagram y puso, desde diciembre vas a poder visitar mi museo Maradona y jugadores. Mi museo. Sí, lo subió a las redes. Bueno, ahí ya viste, qué sé yo. Tenés que, no sé. Pero el avión te irías a tratar. Claro, pero una cosa es mi museo porque Omar Suárez tenía una amistad con Diego y debe tener algún regalo. Igual mi museo Maradona me hace un ruido igual. Claro, mi museo. Si alguien diga eso, como, no sé, ni yo pondría algo así. Bueno, pero tenían. ¿No? ¿No harías un museo para que la gente pueda visitarlo, homenajearlo? No, pero si no diría mi museo Maradona, te pienso. Pará, él es. Sí, de la casa. Mi museo Maradona me parece muchísimo. Pero la gente hace esas cosas. Por eso, pero digo, hasta a mí me da como... Dice que va a recibir objetos que le quedaron de Diego Maradona, que habrá una réplica de la Copa del Mundo, pelotas de fútbol. ¿Es un Carlos Paz en la temporada? Sí. Ah, para la temporada. La gente es genial. Es genial. La gente es genial. Es muy trucho. Es muchísimo. Ya no se puede controlar. A nivel Maradona. Claro. No puede controlar. Está bien, pero yo estoy con Ángel. Es como el tema del avión. Vos al avión de Maradona te subís, vas a escuchar la voz de Diego, las canciones. Digo, está todo bien, pero ya no es un... Es un negocio. Digo, que a vos te lleva Maradona a Qatar. Paga la gente por viajar. Y claro. No es lo mismo que te lleve fulano que Maradona. Es un negocio. Bueno, por eso. Digo, no sé, hay cosas que obviamente deben ser un negocio y otras cosas que, digo, no me voy a poner a buscarle la forma de sacarle la guita a una persona que va a ser... No sé. ¿Y cómo te cae todo esto? ¿En qué momento estás del proceso, del modelo? Mira, acá está lo del museo. La verdad es que me pasa que no puedo creer que van a ser dos años. No puedo creer, no entiendo, no entiendo para nada, porque lo extraño todos los días de mi vida, porque siempre hay algo que me conecta con él y porque mi hija de Roma lo tiene presente... Muy presente. Sí, muy presente de una manera que a mí me sorprende, porque ni siquiera es porque yo lo fomento, es como... no sé. ¿Y tampoco tuvieron tanto tiempo compartido? No, de hecho, toda la pandemia se veían por camarita, por teléfono. ¿Cuántas veces se vieron? Y lo habrá visto... no, lo vio re pocas veces, pero sí, por ejemplo, la pandemia, todos los días se hablaban por teléfono, entonces ella hay algo de eso que... Que le quedó. Que lo tiene y de las veces que lo vio y que jugaban y que decían tal o cual cosa, ella lo tiene muy presente y está en la estrellita y te dice... como ella tiene su... Y me pasa a mí también, como de extrañarlo todo el tiempo y siento que voy a estar en duelo toda mi... No sé si toda mi vida, digo, es una cosa que me cuesta un montón todavía, que no lo tengo para nada trabajada. Sí me sirvió mucho empezar con Ale, que la amo, que le mando un beso enorme, que empecé a trabajar con ella como... Cuando mi abuela se enferma, a mí me costaba mucho relacionarme con ella de esa manera, viéndola a ella de esa manera, y yo decía, no, esa no es mi abuela, pero sí era mi abuela. Y estuvo dos años así, yo no me iba a perder dos años... Sí, de verla a ella porque estaba con una enfermedad. Entonces empecé a trabajar como el duelo y empecé a trabajar un montón de cosas y en el medio pasa lo de mi papá. Y yo ya tenía un montón de herramientas que me dio Ale que me ayudaron un montón, porque si no hubiera sido imposible. ¿Y qué herramientas te dan? Hasta donde quieras contar, Dalma. ¿Qué herramientas te dan? No, bueno, me pasaba que en charlas con ella y cosas que yo le contaba y le decía, ella me ayudaba, como te ayuda... No quiero decir una psicóloga porque no es exactamente una psicóloga, sino que te ayuda desde otros lados también. Porque cada vez que hablamos del duelo con especialistas o con algo, nos dicen que es muy personal, que es individual, que son distintos todos los duelos. Bueno, de hecho, a mí me pasó así. Yo empecé a trabajar con Ale una despedida amorosa para mi abuela. Porque sabía que tenía una enfermedad, que esto iba a pasar en algún momento, que ella iba a tener un deterioro, que yo iba a tener que acompañar. Y en el medio pasa lo de mi papá así, de un día para el otro. Y me pasó también decir, qué loco, yo vine a trabajar la despedida de mi abuela y en el medio me agarra esto y siento que tengo algunas herramientas, pero otras no, y quiero romper todo, y tengo una hija que no me puede ver llorar. O mismo ahora, pensaba, cuando pasó lo de mi abuela, yo tenía a mi hija, y viste como todo muy difícil, pero también siento que Ale me ayuda un montón y que está bueno si uno necesita como una ayuda de alguna manera, como poder tenerla. A mí me, no digo me salvó la vida, pero sí me dio herramientas para poder pasar este duelo que para mí sigue. O sea, me preguntás el día de hoy, o a veces me preguntan, ¿sos feliz? Sí, soy muy feliz porque tengo una familia hermosa y todo, pero hay algo que a mí me va a faltar de acá hasta que... ¿Lo soñás? ¿La muerte te hizo perdonarle cosas que no le habías perdonado? No, no porque yo siempre fui muy dura con él, muy dura en vida, entonces siento que no me quedé... ¿Tienes que estabas a mano o que te quedaron cosas por resolver con él? No, recontra mano, porque todo lo que yo tenía ganas de decir se lo decía en el momento, a mi manera. Yo sin saber las intimidades pienso en el casamiento, que Diego se pierde por todo lo que ya hablamos mil veces. Sí, total, pero ¿sabés qué pasa? Yo después de haber hablado ese tema con él, porque obviamente lo hablé, sentí que le dolió más a él no venir que a mí, que él no esté. Seguramente. O sea, lo vi y me lo... O sea, como sin hablar de mi charla con él, obviamente, porque es una cosa privada. ¿Se lo creíste cuando te lo expresó? No, cuando me lo expresó y... O lo entendiste. O sea, conociéndolo de memoria y sabiendo si me estaba mintiendo o no, si... O sea, mil veces hay cosas que me dijo, yo esto no te lo voy a explicar. O sea, digo, no es que teníamos como alguna manera de hablar. Nosotros hablábamos todo. Muchas veces no le gustaba lo que yo le decía. Y nos peleábamos, no digo, pero dejábamos de hablar por un montón de tiempo. Yo no me callé nada nunca y siento que eso es lo mejor que yo tenía con él. Que mi hermana y yo le decíamos todo. Y si no le gustaba, bueno, se enojaba un poco, pero después la verdad es que veía que por algo se lo decíamos o que teníamos razón en un montón de cosas que veíamos y que todo el mundo le decía siempre todo que sí y nosotras no. Claro. ¿Qué decías? Sí, lo soñás mucho. Sí, lo sueño un montón y lo siento un montón. En un montón de aspectos de mi vida, en un montón de momentos, siento que está como muy cerca. Me pasa mucho eso. ¿Charlaste? ¿Lo sentís en el sueño de...? No, no charlo, pero sí lo siento muy, muy cerca y muchas veces que me enojo por algunas situaciones que nos dejó lidiando acá, que ahí sí te agarraría y... ¿Son sueños para atrás, digo, de recuerdos o lo soñás como que estuviera acá ahora? No. Que te dice tal cosa, tal cosa. No, no, no es que lo sueñe y me mande un mensaje ni nada. Lo sueño en situaciones cotidianas, son cosas que vivimos y qué sé yo. Lo veo como... Siempre que lo sueño lo veo hermoso, lo veo espectacular, lo veo bien. O sea, siempre que lo sueño lo sueño así. Las buenas. Su mejor momento, tal. Y siempre que pienso en él o que lo siento así... No son sueños mortificantes. No, no, siempre... No, ni que me deje un mensaje, ni esas cosas, no. Como que lo siento cerca. Yo pensaba en esto que decías del duelo. A ver, mucha gente vive con sus padres sanos toda la vida hasta que lamentablemente mueren o se enferman. Con tu papá, ustedes, por todas las cosas que le pasaron, con las adicciones y con las enfermedades, estaban siempre con el corazón en la boca. Como que era una situación que en algún momento les iba a tocar de cerca. De hecho, mucha gente me decía, bueno, pensá que lo tuviste muchos más años de lo que lo podrías haber tenido, porque es verdad, estuvo mil veces en terapia intensiva y los médicos venían y decían, no sé qué va a pasar. Y es verdad, pero igual no me interesa eso, como que no me consuela. Sí, sí, no te alcanza. Yo siento que igual era muy joven y... Re joven. Y con el diario el lunes, obviamente, tendría que haber entrado con mi auto mil veces cuando no me dejaron entrar a verlo, romper todo, pero uno, en la lógica, siente que no tiene que hacer eso, porque no sabe lo que va a pasar después. Claro, es lo que dice todo el mundo. ¿Por qué no rompieron todo y entraron y lo vieron? No, a ver, a nuestra manera entramos sin romper... Digo, siempre nos las ingeniamos, pero tampoco queríamos generar una situación de esto, entrar con un auto rompiendo un portón y que me saque la policía de la casa de mi papá, ¿entendés? No se puede, si no... Hay cosas que no... De hecho, yo lo dije, mi límite fue ir hasta la puerta con mi hija y que nos digan que no... O sea, no. Que no podías. Una niña de tres años que le digan... ¿Y qué excusa te ponían cuando no te dejaban entrar? No, a ver, yo lo llamaba él al celular, él no atendía porque lo tenía en silencio, o no, qué sé yo, lo que sea, no podés entrar. ¿Y quién te decía eso? Pero, ¿quién era la hija? ¿Es la casa de mi papá? Ponele. Sí, pero bueno, pero si no estás autorizada no podés entrar. ¿Y quién te decía eso? Las personas que estaban ahí en la casa. ¿Quiénes eran médicos? No, no, no. ¿Quién cuidadores? ¿Quiénes serían? No, él vivía con gente. Esa cara de Dalma lo dice todo. Siempre la gente distinta, las distintas gestiones. Claro, el entorno que iba cambiando. Sí, los diferentes entornos que sabían que sí. Que aparte era eso, como no las quiere ver, no sé qué. ¿Quién es? Que te diga quién. Después, cuando yo entré y me decía, tres o cuatro veces en la puerta. Igual no le decías, no me dejaba entrar. Pero vos le decías, papá no me dejó entrar fulana. ¿Quién no te dejaba entrar? Tal. No, yo no sé nada. No, no, acá no vino nadie. No te lo jodías. Dalma, en tu cara te decían, no, yo no te lo jodías. Claro, o no, o peor. Tipo, acá no vino nadie, Diego. Tremendo. ¿Me estás jodiendo? Tipo, yo fui a la puerta con mi hija y no me dejaste entrar. Pero también en ese momento, a mí lo que me importaba era ver a mi papá hablar y que esa persona nefasta se fuera me vino a buscar a mi casa y me dijo, vamos a cenar con papá. Le dije, no, yo ya cené, ya está. Tipo, no. Hoy no, ya está. Estoy con mi hija, qué sé yo, no sé qué. Dale, te paso a buscar y vamos a ver a papá. Y fueron. No, 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 no. Me pasó a buscar y fuimos y gracias, gracias fui. Fue espectacular. Esa fue la última vez que estuvieron los tres juntos. Sí, solos hablando. Nos quedamos como hasta las mil ahí en un fueguito hablando de nuestros hijos, de lo que nosotros hablamos cuando nos juntábamos con él. Sin nadie, ¿no? ¿Les decía él que quería para ustedes a futuro? ¿Hablaban de esas cosas o no? No, lo que sí. O eran todas más charlas cotidianas. No, lo que... Siempre, muy hablando de los nietos, de Benjamín siempre, como el centro de su nieto. ¿Les pedía más nietos? ¿Qué les pedía Diego? No, no, de Benja siempre hablando mucho de Benjamín porque aparte él disfrutó mucho a Benjamín. Como yo siento que capaz no llegó a hacerlo ni con Roma y ni siquiera conoció a Azul, pero a Benjamín él se tomaba un avión, iba a Madrid, donde vivían en ese momento y se quedaba a cuidarlo, lo llevaba a la plaza, cosas que decís, con nosotras nunca pudo hacer eso. Claro. O en Manchester, iba, se lo llevaba y Benjamín tenía devoción, de hecho la tiene ahora porque tuvieron ese vínculo. Entonces, nunca hablé de cosas que no tuvieran que ver con cosas cotidianas ni nada de eso. De hecho, lo que yo sí desmiento siempre que todo el mundo dice, ay, ¿por qué no se juntaron los cinco? ¿Qué era el sueño de tu papá? ¿Por qué él lo pedía? Porque nunca en su vida me dijo eso a mí, nunca me lo manifestó y de hecho siempre que alguien... En alguna nota lo dijo, pero a ustedes no se lo decía. Por eso, él lo podía decir. Pero porque también sabía cómo reaccionaban ustedes. No, no, y lo podía decir en una nota, no, y a mí me lo podía pedir también o me lo podía decir, pero él no era tonto. Claro. O sea, ¿qué iba a generar cinco personas que no se conocían con él que no iba a saber ni cómo? O sea... Sí, sí, eran extraños. Hay algo que... O sea, él no era ningún tonto, entonces, podía llegar a decirlo en una nota o algo, todos siempre en las malas, que no le quisieron cumplir el sueño. Él jamás en su vida me manifestó que quería eso, jamás. ¿Los sentís hermanos tuyos? Es muy difícil eso porque no tengo vínculo, no tengo vínculo. La verdad es que no... Sabés que son hijos de tu papá, pero no los sentís hermanos. Y de hecho, ni siquiera es... No es por mí, tampoco del otro lado sucede, ¿entendés? No es que... Es una persona que todo el tiempo me escribe y yo digo, no, no quiero saber nada. Es como que se dio así también y... A Dieguito lo corro, obviamente. Obvio, no ni hablar, más bien, porque... Para que nadie se ofenda, Diego. No, De los adultos, de Hanna y de Diego Junior. Y me parece que también tiene que ver, pesa mucho... Porque Diego Junior, en todas las notas le hicimos, todos los periodistas siempre decían, las quiero conocer, las quiero conocer. Sí, puede ser, pero para mí, siendo 100% sincera, me parece que pesa mucho la historia de cada uno. Mucho. Lo que pasó con las madres, lo que pasó con Diego. Mucho y me parece que, digo, no es que digo, Janina y yo somos diferentes, pero sí tuvimos una vida con él y eso, digo, no es la culpa de nadie, ni nuestra, ni de ellos. Mucha gente le dice en las redes, ustedes se creen las únicas hijas, escuchás, las lees, esas cosas. Sí, pero es lo que digo, o sea, yo realmente me respaldo en que yo tuve una vida con él, viví una vida con él, o sea, desde que tengo uso de como sea, estando bien, estando mal, lo que sea, digamos, ¿no? Pero yo tengo una historia y una vida con un papá recontra presente, que de hecho yo muchas veces pensaba, digo, este tipo que no estuvo en ningún cumpleaños mío, empiezo a ver y están todos los cumpleaños, todos. O sea, no me preguntes cómo hacía, pero estaba, algo que yo, y mismo, obviamente llegué a pedirle disculpas por eso, por todo el reproche inexistente. ¿Y qué te dijo? Cosas que yo le pedía. ¿Cuándo le pediste disculpas? Nada, 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 porque la cuenta estaba mucho más a mi favor que a él. claro. Pero digo, como eso me pasa, yo tengo una historia con él y una vida, y algo que yo guardo para siempre. vos no sos responsable de la actitud de tu padre con el resto de sus hijos. Por supuesto que no. Ese es el tema. Está bien, pero muchas veces somos, de hecho, Janina y yo somos las responsables de todos los males, no sé por qué. Ah, bueno, sí, son como las tiranas. Sí, junto con tu madre. Claro, por eso, pero digo, yo me quedo con eso, digo, no voy a forzar ningún vínculo, sí, obviamente voy a ser respetuosa, voy a ser amable, voy a ser la persona normal para poder vincularme de la mejor manera, y no forzar nada, porque pasa, no es que desde mi lado solamente, si no se da, no se da, entiendo que en el mundo hay un montón de personas, que no hablan de sus medias hermanos. que no tienen ese vínculo también. Puede ser, pero siento que la justicia se va a encargar de esas personas, y de hecho se están cargando, como no quiero nombrar a nadie porque no puedo, pero sí, ¿sí en cautelar todos que no pueden hablar de lo que está en la justicia? No, no, la verdad es que lo que pasa es que, no, 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 siento que hablo lo justo y necesario para que no tenga ningún problema, que no me venga a buscar la policía a mi casa, pero sí, siento que aparte del tema marcas y todo que se está encargando de la justicia, Janina y yo nos encargamos de que haya una causa de la muerte, ¿y ese expediente en qué quedó? Porque esa causa la leímos todos, la publicamos todos. Sí. ¿En qué está? No, bueno, pasaron dos años. Sí. ¿Y? Ya se elevó a juicio, entonces ahora empieza el juicio y esas personas serán, o sea, tendrán que ir a declarar. ¿Sentís que van a ser condenados? Sí, porque fue, o sea, es lo que espero y siento que también fue muy alevoso todo, como decís, publicaron las pruebas hasta. Hay pruebas. Sí. En todos lados, entonces, digo. Sí, o sea, cualquiera que leyó, escuchó comentar el expediente, veía cosas que no eran normales. No, y también... Y nadie puede explicar tampoco por qué ocurrían. Sí, bueno, no se sabía que esas cosas ocurrían, porque había como una organización para que eso suceda. Sí, pero uno tiene la fantasía cuando hay un Maradona, una figura tan importante. Podemos decir Michael Jackson también, que tuvo problemas de salud también complicados, y con médicos investigados, y todo lo que estamos hablando, hay una fantasía de que el millonario, el poderoso, tiene todo a su disposición, que lo cuidan para que, no sé, lo enchufan a 20 máquinas para que sobreviva, porque sigue siendo negocio, pero no pasaba eso. No, no pasaba eso para nada. Le daban alcohol, le daban cosas que no podía consumir. Bueno, de hecho, se lo facilitaban. Al contrario, de eso que vos estás contando, y lo más loco es esto, que había una organización tan bien hecha, que cada uno cumplía su rol para hacer lo que tenía que hacer, que era esto, facilitar una cosa con la otra, y cuando él necesitó ayuda, o que la hubiera un médico, no había nadie, cuando, o sea, un montón de cosas que fallaron, que no tendrían por qué haber fallado, y sí, o sea, digo, esto lo tengo clarísimo, lo de las marcas, ojalá también se solucione y todo, pero esta causa, esto es lo primero, es lo más importante, saber qué pasó, y las personas que tenían que hacer su trabajo, y no lo hicieron, simplemente eso, no quiero como culpar al... O que lo hicieron mal. Ni siquiera lo hicieron, la verdad, y ni hablar de los audios, y de las cosas que yo escuché, cómo trataban a mi papá, que sí, obviamente ahí, sí, los quiero matar. Sentís que tu papá murió por el abandono, de todo su entorno. Hay una situación puntual, que está en el expediente, y que explican lo que pasó, y fue que tenía que entrar a darle una médica, y alguien no la dejó entrar a la médica, una persona que obviamente sé quién es, perfecto, o sea, dice, está el nombre de la persona, no, pues no podés molestar, no sé qué, bueno, y después no quiero, o sea, ni quiero explicar lo que pasó, porque no puedo, porque me muero, entonces... ¿Eso fue la noche que él falleció, lo que estás diciendo? En el cambio de turno. En el cambio de turno, en realidad fue a la mañana, mismo a nosotras, nos avisan al mediodía, cuando esto había pasado a las 7 de la mañana, ¿qué esperan? ¿Cuántas horas van a esperar para avisarme? O sea, digo, ¿se podría haber hecho algo que nadie hizo? Sí, obviamente, y después, si yo, pensándolo, ¿cómo podría yo haber accionado en ese momento? Porque también, obviamente, lo pensamos con mi hermana. ¿Pero vos querés que a Drede no dejaron entrar a la médica, que estaban buscando esto, o que eran unos boludos ineptos, que no sabían manejar la situación, y por cómodos, abandonaron a tu padre? No, 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 esto no fue una situación puntual, particular, porque... No fue un descuido. No fue un descuido, no eran boludos. No, 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 porque por algo no la dejaron entrar, y después cuando mi papá pidió ayuda, nadie entró tampoco, entonces, algo... Algo raro hay, vos decís que... Sí, obviamente, por algo están imputados, por algo, digo, como... ¿No les servía a ellos más Maradona vivo, si les sacaban plata? No sé, la plata se la sacaban igual, por eso yo digo, si era por la plata, que se la siguieran sacando, pero que a él lo tuvieran bien. Claro, pero no les servía más vivo que... No sé, no sé, la verdad es que no sé, porque... Porque toda esta gente ahora, bueno, hay una cabeza, obviamente, pero hay un montón. decir que es el dueño de la marca, lo podés decir, si no está él, que te lo retruca, si no, no podés. Sí. Entonces, ahí hay algo que no... Digo, a mí no me cierra, y yo ahí sí te digo, voy a seguir hasta las últimas consecuencias, de hecho, mi hermana tuvo que ir a declarar, y fue a declarar, como, viste, hay cosas que nosotras vivimos, y que pudimos... Bueno, yo no... A mí no me citaron, la citaron a Janina por un día puntual. ¿Y por qué no te citaron a vos? No, porque... Ella fue. Claro, ella estuvo un día puntual, que necesitaban que... Por algo que sucedió. ...preguntar cosas de ese día, y aclarar algo. Y estaba ella. Tenían que ir Jana y Janina, y fue solo Janina. ¿Y Jana? No, no fue a aclarar. ¿Le surgió algo? No, no sé, nunca fue, que de hecho yo se lo pregunté, por qué no había ido, porque para mí era importante. Sí, ¿cómo que? Pero bueno, nada, es así. Porque no dudo, más allá de las diferencias que ustedes puedan tener, que Jana amaba a tu papá, no sé si igual, pero lo amaba como su papá, entonces me imagino que debe quedar lo mismo que vos, que Janina, que Junior, que todo. No, por eso, que Verónica inclusive, obvio. por eso yo no entendía, por qué no había ido. ¿Y qué te dijo? No, no sé, que no pudo, no sé, no sé, no quiero como hablar. No, no, está bien. ¿No habla castellano, que no entendés lo que te dice? No, sí, quiero contar. Entendí, pero, o sea, nada, como a mí me parecía importante, y me parece mucho más importante esa causa que todas las demás, y que, que nada, o sea, yo hablo por Janina y por mí, o sea, no puedo hablar por los demás. Obviamente que todos queremos lo mismo, porque a todos nos parece que no se hicieron bien las cosas. Dalma, escuchándote, que te veo más entera para preguntar algunas situaciones, te quiero llevar puntualmente. No sé. Bueno, no, no. No sé si tan entera, pero dale. No, no, pero mucho, pero. Que te ve bien. Puntualmente, a esa aparición de Diego, que un poco todos nos enojamos, que fue el de la cancha el día de su cumpleaños, ¿no? Ajá. Hoy cuando ves esa imagen, y ahí me imagino que decís, puta, tendría que haber hecho algo, ¿no? No, no, porque ese día estaba mi hermana ahí, y Janina dijo, no, así no se lo lleva nadie, no se lo llevan así. Janina estuvo ahí, diciendo, por favor, que no se lo lleven, gente cambiándolo, y llevándoselo, y Janina diciendo, por favor, o sea, no generemos lo que después se generó, por favor, y sí, que no sé qué. Y no pudo. Y era tipo, Janina contra 10 monos, y gente diciendo, no, porque acá hay un contrato firmado, porque él tiene que ir, porque ese día, porque su cumpleaños, Janina decía, no importa, tipo, no se dan cuenta que no, de ninguna manera se podía, y sin embargo, es lo que nos pasó siempre, o sea, dos contra 80, y no se puede. ¿Y cómo está Janina? Y no está bien, si le pasa obviamente, lo mismo que me pasa a mí, lo extrañamos todos los días, nos hace falta todos los días, nos da bronca cada vez que, que volvemos a recapitular, o cuando viene un policía y te toca el timbre, para que vayas a declarar, y decís, bueno, ok, a mí me buscás por una estupidez, y después, hace dos años que esto no se resuelve, o sea, obviamente, sí. A ella se la vio como muy devastada, en su momento, me acuerdo que fueron a Masterchef, y se notaba que estaba, que estaba muy mal, ¿le costó más recuperarse que a vos? No, no, me parece que no, o sea, a las dos nos costó un montón, pero sí, capaz yo aparezco más, entonces lo podés ver, y ella que prefiere no, y también, para mí fue clave, realmente, ella tiene un hijo de 13 años, que podés pilotear, capaz de hacer una situación con un hijo de 13 años, con una nena de tres, y una, o sea, no me queda otra, yo no, o sea, se murió mi abuela, y yo no pude ni llorar, adelante de mi hija, entonces era como, ahora decís, te toca el tíber y la policía, para bueno, etcétera, etcétera, nunca más, nunca más, aparecieron tus tías, ¿a qué? ¿a dónde? No sé, digo, ¿de qué? No sé, hablar, acercarse, no sé, tu papá no está, no sé, algo, sé que hay muchas familias que están desmembradas, obviamente, eso lo sé, pero digo, no, no, nunca un acercamiento, un, no, yo, la última vez que vine acá, estaba embarazada, sí, y, y ya tenía Roma, y lo que yo dije, es cómo me voy a vincular con personas que no conocen a mi hija, que ni siquiera les interesó conocer a lo que yo más amo en la vida, y que odian a tu mamá, también, también, entonces digo, no sé, muchas veces, y, y lo que vos decís, ninguna, ninguna, ninguna intentó acercarse, ¿cómo? ¿ninguna de tus tías intentó? no, porque es la parte de familia que te queda, la mamá de tus hermanos, de tu papá, ¿no? Y, y lo pienso un montón, y digo, como muchas veces, digo, si mi papá estuviera acá, ¿se manejarían de esta manera que se está manejando? No. Con nosotras. Había toda una pantomima cuando estaba tu papá, ¿se actuaba un poco alguna situación? Sí, obvio, una relación, era cuando estaba mi papá adelante, y ellas y nosotras, y después, si no estaba mi papá, nunca nos llamaron, nunca nos vieron, nunca nada, que no es obligatorio, no es que les estoy recriminando algo, porque si no se genera el vínculo, no se genera. No, porque ellas decían al revés, tampoco, a Dalma tampoco le importa cómo estamos nosotras. Sí, pero por ejemplo, yo a mi casamiento las invité, y ellas decidieron no venir, entonces, hay algo que... ¿ninguna fue? Hay una que fue. Había ido una, una fue. De hecho, dijeron, no invito a nadie, pero pará, tengo la foto, me estás felicitando, no sé, como, digo, me pasaba algo que decía, pero pará, viniste a mi casamiento, entonces... Y primos, y Lalo Maradona, y Lalo Pongo. Sí, con mi tío Lalo es otra historia, porque yo me llevo bárbaro, es mi padrino, tengo otra relación. tenés otro vínculo. Me pasa, y mismo con los hijos de mi tío Hugo, que vive en Estados Unidos, y justo cuando pasó, nosotros estábamos ahí, entonces nos fuimos directamente a donde vivían ellos, no los veíamos así un montón, y encontrarnos con ellos y ver que son personas súper educadas, recontra, estaban laburadores, como viste, como gente, y me encanta, y seguimos en contacto y todo, pero me parece que con las hermanas de mi papá puntualmente pasa algo que, que me pasa esto, digo, vos, yo soy la misma persona estando mi papá o no estando, digo, yo siento de la misma manera, entonces, digo, ellas no, porque... me lo pregunto siempre, digo, ellas son igual, serían iguales si mi papá estuviera acá, pero ¿y para qué tenían que fingir algo delante de tu papá? Por la plata, porque les daba, porque... Prefieron ir a otro lugar. Toda la vida buscaron que él las mantenga, nada más. Cambió Hugo y Lalo, hicieron su vida, trabajaron, acá era, viste, de colgarse de Maradona, tenía que ser el proveedor, no te lo va a decir ella, tenía que proveer, y todo era, las expectativas. Bueno, estaban... No, la verdad es esa, es la historia de los Juegos de Fútbol. En las cosas que se filtraron, estaba todo. Claro, estaba la cara, el Netflix, aparte, el Netflix les tenía que pagar el establevisión, señora, vaya y laburen. Yo eso, lo de Netflix no lo sabía, pero... Sí, estaba en las cuentas, estaba el Netflix. Aparecía. Ni lo vi, ¿te acordás? Ni me pasa que... A mí me parece re bien que si hay un hermano que le va mejor a ayudar al otro y todo, pero hay algo también de que, digo, tenés 60 años y seguís... Claro. Ahí a mí me hace ruido porque yo no lo haría. Digo, como eso me pasa. Aparte, ellas mismas un día que fueron a intrusos, creo que todavía estaba real, se sentaron y hablando pestes de Claudia, contaban de cuando Claudia había empezado a ser la esposa de Diego, que ellas todavía no existían, y cuando ellas llegaron a Italia, a nosotros Diego no nos compraba las mismas carteras que a la mujer. ¿Y por qué te las tiene que comprar? Nada que ver. Vos sos la hermana, fuiste de visita, comes, tomás el té, señora se va a su casa, a la mujer le corresponde todo, sí, le mando el pasaje, le pago una vacación, Mucha competencia con Claudia. No, ni siquiera una competencia, o sea, como yo soy la hermana, es el mismo derecho que las cosas. Digo, es otra cosa, como hermana sos la hermana, como mujer sos la mujer, digo, esa competencia también sería... Quizás también se criaron, digo, cuando eran más chicos, con un Diego Todopoderoso que subía a todos un avión y se lo llevaba a todos de vacaciones. Y quedaron acostumbrados a que Diego en vida tiraba la guita a tu viejo. Desde que mi mamá apareció, digo, desde que mi mamá tiene 15 años que tiene un problema con esto. Siempre lo odiaron, sí, sí, pero... yo digo otra cosa. No la meto a Claudia en eso, digo, por ahí se quedaron con esa cosa de más chicos que Diego los subía a todos un avión y se los llevaba, no sé, a Invento, a Brasil de vacaciones, a tal lado, como que Diego tenía, entre comillas, la obligación de mantenerlos de por vida. Pero eso sucedió hasta el último día. Nunca se cortó eso. Siempre lo mantuvo. Claro, entonces digo, no sé, ahora que no está, ya está. Pero molesta mucho, particularmente, la imagen de la esposa de fútbol. No es contra ella, sino contra lo que ella significa. Claudia, porque claro, el jugador es la gallina de los huevos de oro. Diego es el que venía a mantener a todos. Cuando hubiese una esposa... Claudia, ¿cuándo se separó de Diego? Hace 20 mil... Sí, pero igual para mí no tiene que ver con la separación, ni mucho menos. O sea, porque mi mamá está en la vida de mi papá desde que tiene 15 años. ¿Qué te puede molestar de una pibe de 15 años para ya odiarla de mi vida? Nada. ¿Entendés? Y antes de la aparición de Claudia... Cosas menores, por ahí no sé. Sí, bueno, pero antes de la aparición de Claudia lo muestra la serie, es Doña Tota, quien era la mujer de Diego. claro, que la odiaba. Bueno, no es la mamá, esa figura es espantosa. ¿Y qué te pasa a vos cuando veías que tu abuela no quería a tu mamá? Porque tu abuela vos te quería ir a tu abuela, ¿o no? Sí, supongo que sí, sí, la verdad es que lo que a mí me pasa es que yo nunca vi un odio de ella hacia mi mamá, ahí en persona. O sea, me doy cuenta después por un montón de cosas que pasaron. No, no. Esa mujer es de lo peor. La que me contaba era mi abuela, su mamá. Claro. Un momento que ya no podía. La guerra de abuelas es típica, estaba atragantada. No podía más, de hecho, mi mamá se enojaba mucho con su mamá. Cuando le hablaba a ustedes. Vos a mis hijas no le cuentes esto, porque si yo no se los cuento para preservar este vínculo, vos no lo hagas. Pasan todas las familias. Igual a mí no me importaba, yo me iba con mi abuela que me cuente todo. La interrogabas. La tu abuela era tu cómplice. yo quería saber, mi abuela es como, y sí, obviamente, ahí más de grande. ¿Esa es de tu abuela? Sí. Me enteraba, lo tengo igual así un montón. De hecho, cuando me iba... O sea que con Pochi vos descubriste un montón de cosas de tu vida que no sabí, digo, de la vida de tu mamá y de tu papá cuando eran jóvenes. Por eso, las cosas que mi abuela le podía llegar a hacer a mi mamá o cosas que pasaban, yo me las entero de grande, porque no las vi de chica, porque no existía y cuando yo era chiquita no vivía situaciones feas. ¿Te hizo bien enterarte? ¿Sentís que necesitabas saber cómo era la realidad o preferías no saberlo? Qué sé yo, no sé, o sea, me cambió un montón de cosas que yo pensaba que no eran tan así. Claro, la mirada sobre todo. No, y hasta mismo mi papá muchas veces contaba como en chiste, pero no sé, nos teníamos que ir de vacaciones con tu mamá y mi mamá se descomponía, hacía que se desmayaba y después se le pasaba y no nos podíamos ir para que no se fueran de vacaciones, como chiste, pero decís como, bueno, qué sé yo, como cosas fuertes. Está bueno que te haya reconstruido un poco de la historia tu abuela, para mí está bueno. Sí, bueno, pero también entiendo mi mamá que no quería porque eran situaciones de ella que uno tiene que decir. Bueno, pero tu abuela fue... Sí, igual yo nunca tuve un problema con mi abuela ni fue que tampoco me senté y le dije, che, ¿por qué pasaba esto o lo otro? No, no, ¿Y con tu abuelo era distinto el papá Diego? No, él era, era otro tipo de relación, era mucho más callado, él estaba en su mundo, él no se metía con nada, él estaba como, era otro el vínculo, totalmente distinto. Igual nunca tuvo un problema con mi abuela, como que fue cosa, me enteré cuando ella ya no estaba, entonces era como, tampoco reclamar a qué. Pero compartiste mucho más con Pochi, digo, yo de todos mis años de estar allá en las calles y... Por favor, mi abuela Pochi es el amor de mi vida, pero porque, a ver, mis papás se iban de vacaciones y yo me iba a Mar del Plata de vacaciones con mi abuela y mi abuelo, porque no hay situación de mi vida que mi abuela Pochi no esté presente. Estaban siempre tus abuelos. Claro. O sea, el rol de abuelo clásico que todos tenemos. Eso, yo iba a teatro durante tres años que me fue a buscar mi abuelo, en su vida llegó tarde, yo salía y estaba él parado así, esperándome, digo, como cosas que yo, que no lo hizo el otro abuelo, pero porque no se dio tampoco, porque no se dio esa relación y porque yo con mi papá, cuando vio que yo tenía tatuado esto, estaba poniendo la mesa, me vio la mano, le vi la cara, vi todo, le vi la cara y yo como, y se fue. Ay, la agarró, ah. Y sí, pero es así, yo lo tengo que todo. Y ahora que sos adulta, ¿qué te pasa con todas esas cosas que se hacían del papá de Claudia? No, yo sé perfectamente quién es él, a mí no me lo tiene que contar nadie, esto que te digo. Puntualmente lo acusaban de meterlo en la droga a mi papá, meterlo entre comillas, digo. Mi papá lo aclaró a eso, lo aclaró con mi mamá también. Pero viste cómo quedó ahí el fantasma siempre en la serie y todo el lado. Es lo que sucede, vos lo tirás y después queda, o sea, miente, miente y algo quedará, eso es así, pasa siempre. Pero bueno, yo sé perfectamente quién es él, porque yo, es lo que te digo, tanto mi abuela Pochi como mi abuelo Coco, a mí no me lo cuenta nadie, yo los viví ahí toda mi vida, todo, o sea, todo, todo, o sea, no hay momento que yo piense que no estuvieron ellos y no le recrimino a nadie que no, o sea, que no haya estado, pero ellos sí, o sea, es como. Y pienso que se lo hubiera reclamado a tu mamá también, en todo caso, si hubiese ocurrido. No, pero, o sea, no quiero decir los mejores abuelos, porque todos son buenos abuelos, pero yo con mi abuela puntualmente tuve una relación que no, o sea, hablaba cosas que no hablaba ni con mi mamá, entonces es como bueno. Porque tu mamá no habla de nada, por eso. No, que yo no hablaba con mi mamá. Escúchame, hace unos días habló Martín Palermo de tu papá, la viste la nota, ¿no? Sí. Vamos a ver un poquito. No, yo no te había visto llorar nunca y me acuerdo del día de la Casa Rosada que te tuvimos que agarrar porque obviamente lo que habíamos vivido ahí con Diego fue horrible, fuerte y quiero preguntarte si con el tiempo, ahora se van a cumplir los dos años de que Diego se hizo eterno, ¿qué te pasa cuando ves algo de Diego? Es un vacío, una ausencia difícil de tapar. La otra vez vino Claudia a casa y ya al verla me generaba emoción o me generaba algo que faltaba y bueno, es así, siempre va a pasar lo mismo que la emoción me va a traicionar y recordar y soy así, de lo sentimental lo que Diego me genera, esa relación que tuvimos primero como jugador en la última etapa de él en Boca vivimos lindas cosas pero empezamos a conocerlo a él desde el humano no desde la admiración de jugador que uno tenía y él te daba lo que no tenía se brindaba por vivir y compartir cosas muy lindas con él desde su momento cuando en Punta del Este y yo traté de estar y acompañarlo a su familia y con Claudia y con las chicas y cuando yo estuve también mal pasando un mal momento con lo de mi hijo él me apareció al hospital y estuvo conmigo y y esas cosas no se olvidan estuvo cuando a veces lo necesité cuando a veces uno uno necesita esa persona para estar al lado ese amigo a pesar de que no era mi amigo pero era esa persona que me llevó a sentir la pasión yo me acuerdo que cuando pasó lo de Estados Unidos yo estaba con mi novia desde hace estaba mirando la televisión estaba el papá sentado ahí y Diego empezó a hablar cuando fue la famosa frase que le cortaron las piernas y yo mirando el televisor fue como ese amor a primera vista de lo que sentía por Diego y lo que él estaba pasando en ese momento que empecé a llorar y el papá me miró de mi novia en ese momento y me dice por este llorás me dice y yo adentro mío decía no sabe lo que significa para mí o lo que esta persona transmite a esta pasión por el fútbol y de ahí fue como que ese amor duró y el tiempo me llevó a conocerlo a conocerlo a compartir a vivir cosas con él y a lo que me llevó a terminar mi carrera futbolística jugando un mundial a los 36 años y eso no hay nada que a mí me lo haga olvidar o que en Diego no esté presente siempre mi pasión por el fútbol Diego escuchó a gran parte de la Argentina que nos pedía que entrara a Palermo ahí está Palermo en la cancha ya creo que con el partido definido la pulga Clemente Libre la pulga la pulga Clemente Libre la pulga la pulga la pulga a ver a ver a ver a ver el arquero Palermo 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 Calo 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 no alcanza las palabras no alcanza nada de verdad fíjate que me dice el 10 que 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 lo tiene Dalma que en su momento Diego se lo se lo hizo a ellas y quería tener algo de él el futbolista siente esa admiración y ese respeto y esa idolatría por alguien que que tanto nos marcó el camino para muchos algunos estarán de acuerdo en las formas y en cómo era Diego pero todo bueno ya está ¿qué te pasó cuando lo escuchaste Martín? yo siento un cariño muy particular por él también porque cuando hablan de mi papá él se manifiesta de esa manera porque tiene tatuado nuestro tatuaje me llamó un día me dice soy Martín si no te molesta te quería pedir el tatuaje que ustedes tienen para tener y yo o sea yo lo amo Martín porque soy fanática de boca ¿no de boca? ¿qué? ¿no de boca? bastante fanática y por todo lo que creo que por eso todo nos sorprendió más allá de la sensibilidad de Palermo cómo lo cuenta siendo un ídolo también muy importante del fútbol se acuerda puntual de lo que pasó con tu viejo cuando le pasó lo de su hijo también digamos lo marcó mucho lo llevó al mundial o sea muchas cosas eso lo del hijo me acuerdo perfectamente caímos a la clínica o sea estaba su mujer él y nosotros entonces obviamente entiendo entiendo el vínculo y una vez él vino yo estaba siendo hija de Dios y él vino a ver la obra y yo estaba pero alucinada porque él estuviera en la platea y le fui a agradecer que vino a verme y qué sé yo y se puso llorando y me dice es que vos no entendés lo que es tu papá para mí o sea no lo entenderías yo te lo puedo explicar y vos igual no lo vas a entender y ahí me imagino que ustedes no lo terminan de entender nunca lo que generó Diego en otras personas total porque digo bueno es mi papá es tu papá claro y listo y entiendo lo que es ese mito como jugador y bla pero sí me pasa bueno cuando yo admiro a esa persona y esa persona tiene esa mirada ahí te llega otra cosa hacia mi papá claro porque no tiene que ver con el fútbol haber ido a verlo en ese momento sí que lo haya llevado a un mundial y lo que sea bla pero digo creo que Martín habla más de como la parte humana de mi papá que capaz nada obviamente mi papá no no iba a contar lo que vivió con Palermo si no cuenta él que fue a la clínica ese día no se entera nadie no tiene por qué enterarse tampoco pero me parece que ahí ahí es donde destaco lo que dice Martín ese amor que tuvieron durante tanto tiempo como decía Martín antes sin conocerlo y que después bueno conociéndolo y se formó ese vínculo y me parece que habla de mi papá desde un lugar que no es el futbolista el que todos ya conocen y saben y chau vos sabés que en Sudáfrica que él cuenta este mundial de Sudáfrica donde Martín era y Diego era el director técnico alquilaron como una especie de country de casa porque yo estaba a la puerta y era Messi estaba a un lado acá estaba Martín que eran vecinos y Diego estaba a dos casas o sea digo estaban como todo el tiempo y me parece que para él como jugador y profesional compartir esos momentos es que lo dijo nadie llevó a un jugador de 36 años a un mundial y sabía que él tenía que ir porque pasó el partido con Perú que gracias a él clasificamos y era todo muy fuerte yo recién veía las imágenes cuando la madre festejaba que entró él a la madre tenía unos anteojos puestos del festejo que yo estaba ahí todos se que le abrieron la nariz a la madre del festejo o sea nadie podía entender lo que estaba pasando y él metiéndose gol contra Grecia como todo era épico como todo en la vida de Palermo tengo algo para vos una sorpresita de las buenas no de las buenas no dice ¿qué? ¿qué? mirá hola Dalma ¿cómo estás? bueno espero que estés disfrutando del programa sabés el cariño que te tengo a vos y a toda tu familia quería agradecerte también porque ayer recordaste después de 13 años ese gol tan importante que fue para mí más que nada por el momento que se vivió la importancia del gol recordando a tu papá festejando bajo el agua tirándose de panza ahí en el monumental y bueno agradecerle que siempre estuvieron presentes sabés lo importante que fue tu papá para mí me emociona recordarlo como siempre y bueno el cariño hacia tu familia te mando un beso grande y te deseo lo mejor ahí lo amo lo amo con todo respeto a su mujer que también la conozco y la amo a él lo amo es otro amor no es otro tipo de amor totalmente pero lo amo no puedo dejar de decirlo porque no quiero que compares pero es el jugador que más querés o Carlitos te iba a decir no puedo decir eso porque Carlitos también lo amo se te ofende claro los tenés ahí a los dos no a muchos jugadores y me pasa que no sé pero no sé Martín me escribe tuve azul tipo felicitaciones por azul Dalma no sé cómo me decís ¿qué? ¿cómo sabe que mi hija se llama azul es un tipo súper humilde súper generoso siempre se lo pedimos hoy el saludo y lo grabó hoy sabía que venías vos le quiero agradecer a Claudia que fue mi productora que me lo generó no te dijo nada no 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 muy bien Claudia guardando los secretos no no y le agradezco el saludo a Martín sabe que lo amo y que tenés vínculo fuera de una felicitación no ir a cenar no 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 pero sí quiere ir quiere ir no no pero digo muy presente que nació mi hija y tuvo el el detalle de saludarte eso el detalle de mandarme un mensaje o nada qué sé yo o me pidió el tatuaje que era obvio lo que quieras obvio te lo tatuo yo venía a casa que te lo tatuo no pero por eso siempre de hecho después del partido contra Perú yo me acuerdo que bueno la euforia de haber clasificado y qué sé yo y todo y mi papá como sí sí no sé qué le digo no para yo quiero ir a Martín yo quiero ir a decirle gracias a Martín me dice pero hija yo no importa tipo el gol lo metió claro chau vos sé que es media complicada la pregunta y que me vas a caretear un poco con Messi qué te pasa por qué caretear no digo porque siempre está la comparación quién es más grande Diego leo no yo lo amo me encanta o sea no tengo vínculo y no lo conozco no tengo esto de no se dio nunca el vínculo no me mandaría un saludo porque no lo conozco pero cero problemas al contrario quiero que le vaya espectacular no 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 digo que le decés el mal tampoco pero digo claro como me dijiste hay que caretear no dije pará no por ahí por ahí no te cae sus hijos me encantan me parecen espectacular o sea y su mujer todos hermosos esos son hermosos son hermosos no tengo nada nada para decir ¿lo llamó cuando falleció tu papá? no por eso no tengo ese vínculo de hecho cuando él hizo el homenaje con la camiseta de Newell me pareció hermosísimo y se lo agradecí todo pero no tuve ni de vuelta es raro que no te hayas llamado porque ellos compartieron bastante es que conmigo nunca tuvo el vínculo de hecho en el mundial quizás le da pudor también no sé total de hecho parece súper como súper tímido si quisieras podrías hablar con él sí pero llamen a Messi ahora llamen a Messi y mande saludos no pero digo como hay con jugadores que tengo como otro y de vuelta cuando lo comparan que dicen líos mejor como decía Ángel ¿te molesta o te gusta? ¿te divierte? ¿qué te pasa con eso? no a ver digo yo nunca voy a decir que Messi es mejor que mi papá porque mi papá como que no está a debate eso pero recontra quiero que le vaya espectacular es un jugador increíble no tengo nada malo para decir no tengo vínculo porque también qué sé yo tengo más vínculo con otros jugadores que capaz por boca como que se dio más pero no tengo nada nada malo para decir de Messi de hecho son eso lo que decís vos son hermosos él, su mujer sus hijitos hermosos nada ¿con el Kun tenés vínculo? no, no tengo vínculo pero lo quiero porque es el papá de mi estado ¿y con Daniel Osvaldo tenés vínculo? tampoco sí, no tengo el vínculo que tengo que tener porque es la pareja de mi hermana tengo el vínculo que tengo que tener y sí eso es lindo para desarrollar analízame la frase no, pero digo no sé como no sé a qué te referís con eso como vínculo se juntan Andrés Daniel vínculo no fue una respuesta muy amorosa porque de repente te nombran al novio sí, lo revanco a mi cuñado lo amo qué divino no hablaste como de bueno, vivió menos bueno, pero yo tuve una historia con él lo conocí a él siendo el novio de una amiga mía entonces también es como una situación particular bueno, pero ahora ya es el novio de tu hermano está bien no te cae bien no, no, no no me cae mal de verdad solo siento que mi relación con él arranca antes claro lo tenías visto lo tenías visto de otra sección pero la de Janina también con Jimena tenés relación con Jimena recontravisto seguís amiga de Jimena hace un montón o se cortó también por eso hace un montón que no hablo porque la entiendo perfectamente obvio ¿te casaron o no? no, no no no, no de verdad no, que yo sepa no no te consta que estén casados no, y aparte si mi hermana se casa y yo no me entero la mato claro ¿cómo no te vas a enterar? por eso te digo la brava que es Dalma y todos creen que es Janina no, no no, esta es la brava vos sos la brava ahí la verdadera brava sos vos bueno vos sos la la que tiene más carácter me parece no sé si verás me encanta porque a mí me gusta que sos concreta no me careteas la respuesta tengo el vínculo que tengo que tener punto no tengo vínculo con Messi otro día no, sí, bueno divino no sé qué pero por qué te voy a mentir porque estamos acostumbrados a escuchar mentiras por eso me parece interesante la charla a ver, me encantaría tener un vínculo con Messi qué sé yo pero no se dio no, qué sé yo no me voy a ir tampoco no sé no te quiero mentir ¿estás separada Claudia? no, que yo sepa no, no me vas a decir cosas no, no sé yo pregunto pregunto en serio te digo por algo me lo preguntás no sé porque hubo un rumor porque hubo un rumor se separó se pelearon por eso no, no a mí no me vas a decir cosas que después a mí me lo he emitido no, no te hago decir nada te pregunto no, no me pongo sin contra la niñera te quedás sin niñera cagamos es lo peor que puede pasar no, no, no te gusta verte bien te presentamos el nuevo Metabolic Max su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas disminuir su apetito y bajar de peso Metabolic Max mira me gusta verme sentirme bien por eso elijo Metabolic Max que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas disminuir el apetito y bajar de peso Metabolic Max la alegría de verte bien en Cetrogar conseguí el regalo ideal para mamá abrió la nueva sucursal Cetrogar en Belgrano avenida Cabildo 2587 lleva los mejores productos hasta en 18 cotas super bajas mira creo que ella se imaginaba un celular mete cambiazo este día de la madre encontrar regalo ideal en Cetrogar en hasta 18 cuotas super bajas acercate a conocer la nueva sucursal Cetrogar en avenida Cabildo 2587 Belgrano ¿compraste regalo a Claudia? sí, ya lo tengo ya está ya está no digas que le compraste no, no que lo estoy escondiendo ¿qué le gusta recibir? no, ella te dice que no quiere nada típico como todas las madres no, pero es que le va a encantar o sea, está muy pensado por Janine y por mí ¿es un objeto? sí, obvio no, bueno por ahí es algo más emotivo dos objetos no, no, no objetos vamos a los objetos vamos a los objetos los emotivos ya tienen los nietos todas esas fotos y ya hace ella 80 fotos los dibujitos algo tangible no, porque los dibujitos y todo eso se encarga de ella lo tiene todo el tiempo de los nietos es insoportable con los dibujitos ¿y es de la que recibe el regalo y te le pone emoción? no, recontra le podés dar los dibujos que le ha dado a mi hija cualquier porquería te lo festeja como si fue un picasso me encanta me encanta ¿estás con ganas de viajar? te cuento que deturista.com es la empresa líder en paquetes de viajes al Caribe a Europa y a destinos nacionales y que el 95% de sus pasajeros vuelven a elegirlo sin duda es una empresa recomendable porque resuelven cada detalle de tu viaje sin que tengas que preocuparte por absolutamente nada además durante los últimos años trabajaron para que ahora que finalmente podés viajar puedas hacerlo abonando hasta un 50% menos que en cualquier otra empresa de viajes hace la prueba de turista.com y compáralo llama al 0810 220 2222 o seguilos en sus redes sociales de turista.com ¿y a vos qué te gusta que te regalen? hay un conflicto muy grande en mi casa porque mi marido no va a estar para el Día de la Madre ¿perdón? sí, se va a una despedida de solteros ¿perdón? ¿sábado? el hermano ah bueno el hermano es entendible es el hermano no sé si está entendible está por verse si es entendible ponete en su lugar no, ya sé no me digas eso a la noche si Janina se despedía de soltero y tenés que ir bueno, va se van el fin de semana ah, se van todo el fin de semana no te casas todos los días es una vez en la vida y va a haber un montón de días de la madre mira Estefi puede ser puede ser aprende que ella tiene un gran negocio perfecto no sabemos cuál es pero lo tiene ok no sé bueno, yo lo tomo lo tomo claro aparte lo podés festejar después cuando viene o sea, tiene que compensar con un buen regalo sí, dijo eso pero yo le dije que no un viaje mínimo mínimo de ahí para el viaje para arriba vamos si buscas tranquilidad y seguridad cuando decidís realizar una cirugía estética te recomiendo lo mejor Doctor Beauty la franquicia de medicina estética más grande del país dirigida por el Doctor Daniel Félix sí, Ángel entrando a doctorbeauty.com obtené tu primer consulta sin cargo con el código LAMBEAUTY mirá durante 5 años formé el mejor equipo médico del país con mi método Natural Beauty si estás pensando en una cirugía en Doctor Beauty te ofrecemos seguridad y experiencia visitanos en nuestras sucursales o en nuestro sitio web te quiero preguntar después por todas las series que se vienen en algunas te involucran la de Cópola hay varias que se vienen yo, la de Cópola también y bueno, se va a hablar de tu padre y vos sos la hija de tu padre sí, pero yo no va a haber otra dalmita no, no, no después te va a llamar a vos para preguntarte ahora hablamos de eso llegó el momento de disfrutar y productos LEC es el snack no dejes de probarlo papas fritas súper crocantes con 0% colesterol y como si fuera poco también son aptas para celíacos y libres de alérgenos de leche son inigualables agarra los ojos y déjate llevar por el sabor de LEC invita a tus amigos y compartí la línea completa palitos salados maníes salados y tostados bananitas de maíz bolitas dulces maíz inflado y ahora súmale el sabor intenso y crocante de las nuevas pancetitas iconos 3 LEC sabor queso atención mayoristas y distribuidores si todavía no se sumaron al sabor LEC contactanos en info arroba productos LEC sa.com.ar o arroba productos LEC déjate tentar déjate llevar compartilo LEC el sabor del snacks mira productos LEC snacks para disfrutar en todo momento papas fritas ricas crocantes y libres de gluten palitos maníes bananitas de maíz y ahora las nuevas pancetitas iconos 3 LEC sabor queso a la hora del copetín productos LEC es un festín y acá tengo como siempre Milú Milagro la marca número uno de termos de la Argentina lanza ahora su nuevo modelo Luminox el termo de acero inoxidable creado por y para los argentinos con nuevos diseños impactantes colores y su exclusivo pico cebador porque los argentinos sabemos mucho de Mati y Lumilagro sabe mucho de termos con Luminox la historia evoluciona Lumilagro va con vos siempre ya seguimos charlando con Dalma pero antes si querés vender oro alhajas brillantes y relojes a precio internacional joyería 48 15 15 47 por whatsapp al 11 25 20 25 20 avenida alvear 1572 recoleta Richardi tu joyero de confianza mira recordá 48 15 15 15 47 o por whatsapp al 11 25 20 25 20 avenida alvear 1572 recoleta Richardi tu joyero de confianza arroba el ejército de Lam son nuestras redes sociales arroba Dalma Maradona también Dal Maradona Dal Maradona lo tenía alguien hay otra Dalma Maradona para cagarte en la cuenta no pude viste a veces no te aceptas a nosotros nos pasaron varias con Lam este año Sentí la naturaleza volvé a conectar con vos encontrar tu destino en vivisantafe.com Santa Fe Santa Fe mira Sentí la naturaleza volvé a conectar con vos encontrá tu destino en vivisantafe.com en todas con vos Gobierno de Santa Fe corte ya abrimos Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros llena la botellita con agua hasta la marquita agrega todo el producto mezcla y la magia sucede 9 lavados con un 20% de ahorro prueba el pequeño gigante del lavado llegó la nueva Amstel una cerveza hecha con pura malta que significa puro sabor bienvenidos a la nueva Amstel bienvenidos a la pura malta me das un Tafirol Plus Hernán dame bola bola mira lo que te traje Tafirol Plus con su plus analgésico y antiinflamatorio alivia dolores intensos por 8 horas Tafirol Plus freedom doesn't wait libre the original Eau de Parfum Yves Saint Laurent Emprendedor pega el salto a Superviel y gana tiempo para crecer en tu negocio abrí tu cuenta 100% online y obtené hasta 1.600.000 pesos más rápido de lo que pensás hacete cliente en Superviel.com.ar pelo reparado desde el primer uso demóstralo nuevo Elvib reparación total 5 ¿qué hay detrás del nuevo Elvib? una tecnología exclusiva con queratina XS reparación inteligente que detecta y repara las zonas dañadas 91% menos quiebre nuevo Elvib reparación total 5 nadie repara como el nuevo Elvib lo valemos si decías buenas noches con la Xiruela ahora decí buenas noches con Ciruelax laxante de origen natural ganale a la constipación ahora con Ciruelax y despertá con ganas libre y cómoda la Xiruela ahora se llama Ciruelax me duele de acá hasta acá es que dormí en mala posición pero Ultravengue ya me anestesió y es que es el único que tiene Lidocaína un potente anestésico que actúa el contacto calmando el dolor además tienen aproxeno y solicilato de metilo y ya en este momento me están desinflamando el músculo que me lastimé listo ya me voy Ultravengue el dueño de mi espalda puede que la felicidad esté a un solo paso solo tenés que darlo la vida es lo que uno hace de ella hace la bella la vieille belle la fragancia icónica estamos en la puerta de una casa que acaba de convertirse en una sede más fue instante después de que instalaran telecentro y la gente llega de todos lados continuamos y vemos un pasador de perros y Rita queda maravillada con la calidad de imagen acá tenemos a la hinchada acomodándose varios aprovechando los mil megas tenemos una invasión y por acá está la mascota que no quedó la hinchada le está pidiendo a Alexa que suba el volumen con telecentro tu casa es sede Argentina 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 Vení a telecentro esta noche en LPA Gloria Carrá LPA renovado esta noche a las 22 por América Maybelline New York trae para vos la nueva Sky High la máscara que causa sensación en el mundo alargamiento y volumen extremo con cepillo flexible y extracto de bambú para pestañas que tocan el cielo nueva Sky High de Maybelline New York la marca de maquillaje número uno del mundo para que tu día tome más sabor agita Clyde porque cuando agitas Clyde disfrutas de todo el sabor a frutas sin azúcares refrescándote al aire libre preparando el tereré como más te gusta o armando esa juntada para cortar la semana agita cada día un sabor diferente Clyde tomemos de la vida lo que nos hace bien en Fravega queremos estar siempre cerca como mamá en todo momento en todo lugar elegí su regalo hoy y recibilo en 24 horas Fravega cerca tuyo siempre siempre la ciencia siempre busca nuevas respuestas llegó Curflex CBD una crema con canabidiol con salicilato de metilo árnica y mentol con efecto frío calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento seguí haciendo lo que disfrutas por cada marca por cada vez que el sol te ha frenado esta lucha es por ustedes protege tu piel del sol todo el año con antelios La Roche Posay marca número 1 recomendada por dermatólogos en Argentina uff se vino la primavera y con ella vienen las clásicas alergias vienen esos pécnics de películas de caminos de la mano de los eternos fanáticos del amor llegó la primavera pero la alergia se va con la erotina el antialérgico más elegido por los argentinos ¿Puede un serum reducir líneas de expresión en solo 4 semanas? Descubrí el serum Revitalit con ácido y alurónico Un estudio clínico demostró una reducción visible del 40% de las líneas de expresión en tan solo 4 semanas Serum Revitalit con ácido y alurónico de L'Oreal París Para los que no pueden esperar en nada y menos cuando se trata del pie de atleta existe el nuevo Piesidex Sec Rapid Su exclusiva fórmula con efecto talco se absorba al instante dejando el pie seco y tiene termina fina el único antimicótico que elimina el hongo 4 veces más rápido Con Piesidex tus pies libres de hongos Todo lo que aprendemos del cuidado de la naturaleza en la Reserva Villavicencio queremos compartirlo con vos Villavicencio te presenta Promo Desafío Naturaleza Ingresá a la web Cargá el código de tu botella y jugá a la trivia Podés ganar 5.000 pesos por hora y participar por el premio final de un millón de pesos Elegí Villavicencio y participá para ganar Mañana Flor recibe una banda icónica de los argentinos Los Palmeras Preparate para pasarla increíble Intrusos Mañana a las 13.30 por América La piel de alrededor de tus ojos es la más frágil y la primera en dañarse por eso formulamos con ingredientes activos potentes y eficaces como los que utilizamos para desvanecer las cicatrices Cicatricure presenta Eye Cream for Face la primera crema de ojos que además rellena líneas de expresión y arrugas de toda la cara Su tecnología con procolágeno y alurónico hidrata y reafirma mejorando los 7 signos de la edad en 7 días Cicatricure Eye Cream for Face Cicatricure Flow presenta Road to Primavera Sound Jack White Pixies Cat Power y las Ligas Menores Miralos en vivo este viernes 14 de octubre por el canal 605 Produce Primavera Sound y DF Entertainment Flow La transmisión oficial de Primavera Sound Buenos Aires Descubrí Ser Fusión Una combinación deliciosa y original del mejor yogur ser con frutas y verduras que refresca tu vida Somos lo que queremos ser Tenemos la fuerza Samsung Bazuca Bazuca con voz en todas Se viene Catar La máxima fiesta del fútbol Con nuestra selección que nos enamora y Schneider por primera vez como sponsor oficial Con calor amigos y una Schneider la máxima fiesta del fútbol es más fiesta que nunca Hace 29 años abrimos el primer Easy de Argentina con el objetivo de estar en cada rincón del país Por eso en el último año abrimos tres locales nuevos en Buenos Aires Monte Grande Lanús y Unicenter Easy Presentamos Sif Bioactive Nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura para que puedas ensuciar y limpiar una y otra vez todas las superficies de tu hogar La nueva tecnología Bioactive de Sif combina ingredientes de origen natural dejando tus superficies sin suciedad sin residuos y sin olores fuertes Sif Mucho más que limpio Una sonrisa sana tiene el poder de hacer sonreír a otros Por eso te invitamos a sumarte a la campaña Sonrisas en Acción Comprando cualquier producto colgate estás colaborando con Techo Sonriendo Juntos Podemos construir un futuro mejor www.sonrisasenaccion.com Y ahora Andrea tiene un consejo para ustedes Si para vos es importante el cuidado de tu piel descubrí el nuevo Eximia Absolut con 4 ácidos hialurónicos Mira Eximia y Alu Absolut El tratamiento de antiedad más potente La sinergia de 4 ácidos hialurónicos en tu piel Hidrata Rellena Protege Bioestimula Eximia y Alu Absolut El cuidado absoluto para tu piel Te preguntaba Dalma antes por la serie de Coppola Sí Te iba a ver una Dalmita ahí No, ya sería demasiado ¿Hablaste con Guillermo? Sí, yo re hablo con él lo quiero mucho me llevo muy bien con sus hijas entonces tengo como relación él grabó para mi serie para mí era importante que él contara una anécdota puntual antes del casamiento de mis papás ¿Y cuándo sale tu serie? El año que viene El año que viene El año que viene ya seguro ¿Por dónde? Por National Geographic Ay, claro Te manda mensaje acá Guillote que está mirando Lo quiero, lo quiero Escúchame te anticipo la respuesta de Dalma porque se sorprendió la serie de Coppola respetuosamente si ella estaría entre los personajes hubiese sido consultada para pedirle autorización tanto ella como Janina como Claudia porque ese es mi estilo el respeto a los demás cosa que no hicieron conmigo entonces que Dalma esté tranquila que no está en la serie que de haber estado por supuesto la hubiese llamado para pedirle permiso que es lo que corresponde gracias Angelito mirándolos con la familia como corresponde te dije que no sabía nada él lo dice porque a él le avisó la misma y como actriz te llaman a ver que puede lo tiras a hacer la serie de DJ sí no tendría problema qué personaje es de Claudio no, se dijo que no estaba dijo que no estaba con ninguna de las tres no, entonces tiro otros personajes entonces me hace tener que actuar de basta no, no, no subió no subió no importa es que no lo agarré yo tampoco no va a estar Ángel como actriz es un desafío pero no va a estar en la serie no va a estar en la serie no, es un proceso los 90 los 90 son claro la madera siempre está de moda no importa el estilo de decoración que tenga tu hogar con la línea Foresta de Sinteplaz tenés infinitas posibilidades para proteger y embellecer tus maderas de interior y exterior manteniendo su belleza natural mirá hay infinitos estilos para decorar un ambiente pero la madera siempre está de moda Foresta acompañando a la madera a lucirse en cada tendencia embellece y cuida la madera con Foresta Sinteplaz infinitas posibilidades y asociate ahora Sport Club llegamos a más de 200 sedes espacios outdoor y piletas que forman parte de la comunidad deportiva más grande de la Argentina aprovechar los beneficios de realizar actividad física durante todo el año entérate de todas las novedades en el Instagram arroba Sport Club oficial donde está Sport Club está tu bienestar mira asociate ahora donde está Sport Club está tu bienestar y se viene el día de la madre y en Tecnocompro podés encontrar el mejor regalo para mamá al mejor precio y un jotes aprovecha son especialistas en tecnología mira el mejor regalo para mamá está en Tecnocompro el día de la madre regalale un celular Samsung Galaxy A23 y págale un 6 cuotas de 10.000 pesos encontralo en una de nuestras más de 90 sucursales o ingresá en Tecnocompro.com especialistas en tecnología y ahora con Telecentro tu casa también puede ser sede disfruta al máximo la definición 4K Ultra HD el sonido envolvente del asistente virtual Alexa y con Telecentro Wi-Fi y Telecentro Play podés seguir viendo el fútbol desde donde quieras Telecentro mira estamos en la puerta de una casa que acaba de convertirse en una sede más y la gente llega de todos lados bueno acá tenemos a la hinchada acomodándose varios aprovechando los mil megas con Telecentro tu casa y sede ¡Alte! 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 ¿Vas al Mundial Almita? No sé todavía porque Azul tiene dos meses es como muy difícil la logística con un bebé tan chiquito ¿Pero te gusta ir a los Mundiales y eso? Sí, sí bueno contaba mi papá más ahora medio que no sé si iría en la situación que estoy ahora y dónde es porque si le quiero la quiero alimentar en público no se puede se complica con las reglas claro sí, es como está muy complicado todo pero no sé capaz que algún partido voy no sé ahora digo que no y después me agarran ganas de ir pero ¿Cuántas horas estás durmiendo? No, estoy durmiendo me van a chusear todas las madres pero estoy durmiendo bien mi hija es muy buena ¿Ah, duerme? Sí, duerme ¿De corrido cuánto? ¿Colecho? Se alimenta, duerme se alimenta, duerme esa es la vida de Azul en estos días es lo que hay Va a seguir oculta Azul como Roma todo, ¿no? Sí seguirán puteando en las redes por ello Y bueno es así Cansado de alquilar viviendas rocas en tu casa propia viviendas rocas cuotas fijas y en pesos viviendas rocas ¿Qué esperaste en ahora mismo tu vivienda roca? Mira No lo puedo creer viviendas rocas te da la posibilidad de tener tu casa propia en cuotas fijas y en pesos cuotas inamovibles Comunicate ahora con viviendas rocas y tenés ya tu casa propia Y tenés ya tu vivienda roca Me está puteando también la niñera que no te suelto más No, a mí me está preguntando cuánto falta el programa Ah, ya vamos La niñera está como loca porque yo le dije no, voy a estar un ratito vuelvo a las nueve le dije Hablo de la zapa no sé qué me voy No, se nos extendió la charla ¿Se nos extendió? Hicimos una especial Bueno, niñera es una vez al año vengo así Una vez cada tanto Una vez cada tanto No, pero podés volver más seguido Claro Yo ya te dije hasta que no seas angelita Angelita Mientras no me sientes ahí yo te vengo acá Restas para Restas Un día No, ustedes lo hacen muy bien ya les dije yo Probá un día Mirá qué bien que lo hiciste hoy Un día Un día Un reemplazo Hablar de otros Un reemplazo Puedes opinar Claro, opinar Lo opinaste de toda tu vida Otra que la policía El ejército te viene a buscar si han empezado a opinar Dejame tranquila Pero un día dame el gusto Una vez Dejame una vez que no me ven a buscar nadie Igual si bien en el canal le decimos que no está Como hacemos siempre Acá no hay nadie Acá no sale Es de otro lado Me sirve Gracias a Tecnolab por dejarnos la ropa impecable cada día Gracias a Detroit por la ropa que me da siempre A Seiko por los relojes Gracias a las Margaritas por los excelentes productos de belleza y gracias a mi amiga Dalma Maradona que cada vez que la invito me dice cuándo Nada más Yo te vengo No ahí, acá Pero bueno La próxima Al sillóncito Gracias Dalma Aplauso para Dalma que nos visitó hoy Gracias por vernos todos los días a las 8 Mañana estamos de vuelta Hasta pronto